¡Suscríbete al canal! Todo, que si tiene cambio de muelle rápido, que si tiene de todo Tenemos aquí, aquí la vemos lo que viene, viene un high cap Viene un M90 que lo podemos tirar a la basura directamente, no lo consigo para nada Unas pilas porque lleva un punto rojo y viene con unas pilas especiales Estas pilas, o sea, el visor trabaja con más de 3 voltios, con 3,2 O sea, no podemos cambiar esta, ponerle una pila larga, no se puede poner una pila larga Porque no, hay que poner dos pilas pequeñitas, pero bueno, las freterías las venden Viene con las pegatinas de Specna Arms, que son muy molonas Ahí de G36, para ponértela en el coche, cosas de esas Está guay Potencia Esta por aquí, viene supuestamente a una burrada Bueno, 396, 95 a casi 400 FPS Pero esto es mentira porque realmente la réplica viene... O sea, yo he mirado la cámara de hop-up Y la cámara de hop-up, para levantar 0,25 hay que poner el hop-up a tope A tope O sea, ¿qué pasa con la cámara? Que la cámara apenas hace presión O sea, necesita cambiarle cositas en la cámara de hop-up, seguro Pero como luego le vamos a explicar qué goma le podemos poner y tal Vamos, que estos 395 FPS, una vez hayamos cambiado la goma y el nube Nos va a bajar a 350 FPS ¿Qué quiere decir esto? Que el muelle de serie no lo vamos a tocar Aunque de aquí 400 FPS, una vez ajustada Por ejemplo, nada más ponerle con lo mismo que lleva una Golden Eagle de serie Llevaría que sí que va en las Golden más apretado Sí que se quedaría a 350 FPS El muelle no lo tocamos El muelle de serie le vamos a subir Le vamos a modificar el hop-up Y nos va a dar 350 FPS, al mínimo Que ya levantaría 0,20 Ahora no, ahora tal como está de casa, tiras 0,20 y se gana el suelo Bueno, vamos a explicar primero que esto es un rifle completo O sea, esto es una animalada Una animalada, ¿por qué? Porque esto mide 105 centímetros de largo ¿Qué quiere decir eso? Pues la gente dice, no puede de merda No, a ver, a ver Una cosa Una cosa importante Esta réplica, en la realidad O sea, un G36 largo Llega más que un MK12 Llega más Un MK12 llega a 700 metros Y esta burrada llega a 800 metros O sea, llega a casi un kilómetro Es una barbaridad ¿Qué pasa? Pues que aquí Pues no parece que sea tan grande Pero por ejemplo, vamos a tamaños Esto es un G36 largo Aquí vamos a ver Y de eso vamos a comparar calidad Porque este G36 está hecho todo en fibra De nylon No polímero Vale, una cosa es Ahí está ABS Están los polímeros un poco mejores que la ABS Y luego está la fibra de nylon reforzada Que es esta Por ejemplo, aquí tenemos Esto no sé si es una Jim con una Golden Eagle Supuestamente Esto es polímero Sí, vale Pero no es lo mismo Esto es calidad militar O sea, esto Sí que soporta altas temperaturas Se podría incluso usar en un arma real Esto no Además esto se ve como brilla Plasticoso total Pues lo que decíamos del tamaño Esto es ¿Veis? Pues es, señores 35 centímetros más largo Una cosa así ¿Esto qué pasa? Dices No, esto es el G36 más pequeñito Vale, este es el largo Pero el largo no puede ser de MR Sí, sí puede ser de MR Lo utiliza el Ejército Español Por ejemplo En muchísimas unidades Por no decir todas ¿Por qué? Porque llega una barbaridad Aparte que esto sería el MG36 Que es Pues eso Exactamente el que utiliza el Ejército Español Con su cañón pesado Su bipo de sus cosas Solo que el Ejército Español Pues no quiso gastarse dinero en la mira Y utilizó una mira más básica Porque realmente ahora vemos Que esto es un poco tontería La mira está muy bien Pero ¿Qué pasa? Que tiene Como tiene tres aumentos Lo que necesita es una mira auxiliar Porque tres aumentos es muchísimo ¿Y qué es lo bueno de esta otra mira? Que esta mira de punto rojo No tiene un aumento O sea, no es aumento normal Al revés Es una mira de ojo de pez Que hace que veamos las cosas Más lejos Con lo cual Para cortas distancias Esta mira es una pasada Porque casi ningún punto rojo Utiliza una mira de ojo de pez Y aparte lleva Una lente polarizada ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a reflejar el sol Cuando estemos jugando en una partida Y miremos hacia el sol Con este punto rojo No nos va a deslumbrar Aparte la mira Está tapada Tiene la visera Y es una pasada Porque es ya la mira que llevarían Por ejemplo Los DMR Los G37 DMR Que en un principio El alemán Solo estaba diseñado para eso Para que el alemán llevaría aquí Lo que lleva esto mismo Pero vendido por Ares Si que hay una gama más alta Que simplemente Era un gatillo electrónico Que aquí veremos Por qué no nos va a hacer falta Pues no nos va a hacer falta Porque el gatillo Que tiene esta réplica No tiene un gatillo mecánico normal Tiene un gatillo ¿Veis? Un microconector Que el microconector Que es cuando Por ejemplo El gatillo de De replicas caras También pone microconector Pero bueno El gatillo de esta réplica Es un microconector ¿Qué significa esto? Que es como el ratón de un ordenador El ratón de un ordenador Cuando nosotros damos click Es exactamente lo mismo ¿Qué significa? Que si disparamos el gatillo A esta velocidad ¿Veis? Vamos a tener esa velocidad De disparo ¿Para qué necesitamos un gatillo electrónico? Cuando esta réplica dispara a dedo A lo que le demos Lo que consigamos apretar el gatillo Va a disparar exactamente A esa velocidad Otra cosa importante Que para disparar esa velocidad Vamos a necesitar una batería La batería que elegí yo Y que recomendé Es una batería Pero no es una lipo No es una lipo Porque mira A mí no me gustan las lipo Tardan muy poco en cargarse Pero tal Se hinchan Pierden capacidad Y que pasa Que tenemos una réplica tan tocha Porque ahora haremos una comparación De tamaño con las M4 Pero las M4 Mucha gente intenta usar de DMR Pero... A ver La M4 Bueno, lo voy a decir ya Y luego digo lo de la batería Este es el G36 Pequeñito De otra marca Que veamos que la calidad Es mucho peor Porque esto sí que Aunque intente imitar A un polímero real Vemos que por ejemplo Este no brilla Y suena a roca Y esto pues suena a plástico Y sí que brilla Incluso hay marcas Y creo que lo que hacen Es pintar Para que parezca polímero Pero bueno El único polímero real militar Son estas que son las gamas Todas las gamas altas de G36 Todos los G37 de Arso Que utilizan Blowback Vienen de la misma fábrica Sea una WWE Sea una Arex Humarex Elite Force Son todas estas Son las mismas piezas Simplemente es que esta no lleva marcajes Y como no lleva marcajes Nos sale tiradísima de precio Por eso porque la tienda Se han vuelto locos La han puesto al 50% De los cuento Pillarla Quedan muy pocas unidades Y seguramente La que te queda este vídeo Ya se habrá agotado Vamos con tamaños G36 no es un selecto Si, no es que sea un selecto Es que esto llega más Que un M12 O sea, llega una barbaridad Y en tamaños La vamos a guardar otra vez Y yo voy a aplicar Lo de los tamaños Que eso me cabrea mucho Porque esta réplica Que mide más de un metro de largo Lo cual es una barbaridad Una barbaridad Quiere decir Que es incluso más larga Que un M16 Pues ahora vamos a ver Lo de los tamaños Y aclarar la confusión Vale Esto es un G36C Marca la papa Por lo que vale esto Por lo que vale esto Os podéis comprar este Compraros el Speignal Esperma le da 200.000 vueltas Por ejemplo este no tiene Ni sistema de blowback Ni cambio de muelle Ni nada Bueno, le he quitado el Hellos Esto es una caca Pero diréis Uy, esto es una réplica Súper pequeñita Esto es imposible Que juegue de DMR ¿No? Porque la veis Es súper pequeñita Compacta, tal Vale El G36 engaña ¿Qué pasa? Que esto nos parece pequeño Ahora vamos a tener aquí Esta M4 larga O sea, de guardamanos largo Y tiene el cañón Un pelín más largo Que la normal Vale Esta M4 larga Que la tengo aquí Porque estaba restaurando La pintura Que tenía unos rayajacos Tremendos Vale, M4 larga Y tenemos el G36 Pequeño Y que nos sorprende Que Perdona Pero Tenemos una réplica Exactamente igual De grande Vale, este lleva el cañón Un poquito más largo Porque es un cañón de estos Súper mega ligero Pero una M4 Es una carabina Es una carabina M4 Esto necesitaría Un palmo más de cañón Para considerarse un DMR Con lo cual La gente que le pone un silenciador Vale, tío Ponle un alargador de cañón Se venden Que simplemente Un tubo más largo Y ya está Porque es que Se supone que el DMR Tiene que tener Un homólogo real Y el homólogo real Pues ser incómodo ¿Qué pasa? Que si tú dices Uy, le pongo una mira telescópica A esto Que lleva el mismo cañón interno Bueno, el mismo cañón Esto es igual de largo Que una M4 larga Exactamente igual Esto es un DMR No, esto es una carabina De hecho, ni siquiera es el carabina Esto es el G36C El compact O comando O sea, un G36K Es más largo que una M4 De hecho, es M4 carabine Esto es una carabina Y las carabinas Pues son versiones cortas Carabina significa corta ¿Veis? Esto es igual de corto Pues el G36 Que os vamos a enseñar Ahora es muchísimo más largo O sea, es que es 30 centímetros Más largo que esto 30 centímetros Esa réplica va muy bien La que acabo de enseñar Pero no es un DMR Ni en una MG, obviamente ¿Qué pasa? Que ahora tenemos el bicharraco Este otra vez Y el bicharraco este es Por Dios Es enorme Aparte de pesar 4 kilos Porque es lo que digo No, si es GoldenEye Que tal, no Esto sí que es Fibra de vidrio Con nylon O sea, esto es el material Que hace exactamente Que el de uno real Mar mía No cabe en la mesa Lo largo que es 105 centímetros Ya viene con la preparación Para poder ser MG Con su Bipo De consultar ¿Qué pasa? Que las MG Es que no puedes usar El visor de aumentos Utilirás el punto rojo Que lo he dicho Es un punto rojo Con ojo de pez Y con una lente polarizada Para que no te deslumbre el sol O sea, es una fijada Es una pasada Es casi igual que el real Solo que no tiene La fibra óptica Para funcionar sin pilas Y ya está La mira La mira también Es una pasada Nada que ver con las gold de Neagle Esta mira es Exactamente un clon de real Y ahora vamos a empezar A meterle mano A abrir la réplica Bueno, la réplica Para abrirla Es un poco coñazo ¿Por qué un poco coñazo? Porque esta réplica Al tener calidad real Los pasadores están durísimos O sea, ¿qué es lo que tenéis Que hacer lo primero? Vale Aprender cómo se desmonta Pero, Dios, esto no sale Pero, ¿qué problema tenemos? Que los pasadores están durísimos Así que, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque esto no es plástico Este material no es flexible Esto es un material durísimo O sea, esta réplica Es más dura Que la Krita O sea, a mí me da más miedo Jugar con la Krita Que darle una hostia de romperla Aunque sea de aleación Tal de aluminio Me da más miedo romperla Que esta Porque esto, romper esto Es imposible O sea, si una Jingong Golden Eagle Malísima de plástico No se rompe Imaginar esto Es que no hay manera Ni de doblar el asa No se puede doblar Bueno, los pasadores Los pasadores Os va a costar mucho de sacar ¿Qué tenemos que hacer? Que hay unos pasadores Que están más desgastados Que los otros Pues, por ejemplo Este ha salido fácil Y este ha salido fácil Y este no sale Pondremos uno de los que sale más fácil Aquí ¿Por qué? Porque así ¿Veis? Madre mía que no sale Pues, por ejemplo Este pasador que está más fuerte Pues lo pondremos aquí O sea, vamos a poner los pasadores Más o menos Donde nos cueste fácil de quitar Porque si no Madre mía Para sacarlos ¿Qué es lo que he dicho? Al no ser un material flexible Sino ser un material Un polímero de verdad No como los de Airson normales Sino ser un polímero De calidad militar Uf No es nada flexible No es nada flexible Nada se mueve Entonces Las tolerancias Pues claro Esto es de Airsoft Y las tolerancias Uf Por ejemplo El problema de utilizar Un material tan duro Porque esto es duro Es En el tema de cargadores Los cargadores Va a ser lo primero Que le tenemos que poner a la réplica No puede mirar Los cargadores No entran ¿Y por qué? Pues por lo mismo que por esto Hasta que no hayáis quitado Muchas veces Los pasadores No empezará A desgastarse el material Y hasta que no se desgasta El material este duro Como su Madre mía Es que esto ni se dobla La pestañita esa Que en una jingón Tú haces así aprietas Y por mucho polímero Que te vendan Se dobla Nada Esto es durísimo Además se ven los hilillos Aquí Porque lleva nylon y fibra aéreo Bueno Una vez Se ha desgastado Digamos El material un poquito Ya entran los cargadores Bien Pero es que al principio Le vais a tener de aro Unas hostias Para que entre un cargador Que se pueden incluso Caer al suelo Entonces ¿Qué habrá que hacer lo primero? Bueno No entra por eso Es que es tan duro el material este Que no entran las cosas Bueno El high cap que viene de serie Como es Ares Recordad que esto es una Ares Bueno La fábrica es ST O sea Lo que sean Ares de más Los cargadores Ares Son van ahí perfectos Porque es la misma marca Simplemente que no No ha llegado marca Hecler & Koch ¿Qué pasa? Que por ejemplo Los mejores cargadores que hay Que son los ¿Veis? A mí sí que me entran Que son los cargadores De marca Estos Los de doble capacidad ¿Cómo se llaman estos? Los de DAI Los marca de DAI Los que son De MAG Porque se pueden poner 30 disparos Para capacidad real O 130 Bueno Estos cargadores directamente No entran ¿Por qué? Porque os va a costar mucho esfuerzo ¡Clac! Que se metan ¿Qué es lo que he hecho yo? Vale Para que entren los cargadores Lo primero que tenéis que hacer Es esto de aquí Hay que limarlo Un milímetro Un milímetro ¿Veis? ¿Por qué? Porque esta pieza de dentro Es tan dura Que la de un Gingong Golden Eagle Se doblaría un poco Para ayudaros a meter esto O sea En un Golden Eagle Aprietas un pelín Y ya se meten Pues no Esto es tan duro El material Que tendréis que incluso mover esto Para que empiecen a coger los cargadores ¿Qué pasa? Solución rápida Porque ver Este cargador A mí sí que me entra perfectamente ¿Lo veis? Este sí que entra ahí ¿Sale? Este sí que entra ahí Y sale La solución es Coger un ladrillo Mismo Una pared Una viga de Bueno Hay que limar esta pestaña ¿Veis? Hay que limar esta pestaña Para que esta pestaña El agujerito este Sea un poco De los dos lados Sea un poquito más grande Y al ser un poco más grande Pero nada Un milímetro ¿Veis? Limarlo Que limarlo va a ser Esta parte de aquí Y esta parte de aquí Y como esto es Polímero también Pues para limarlo Contra un ladrillo Haciendo así Bueno Conseguimos rebajar los milímetros Si le rebajamos un milímetro Van a ir perfectos Ya vamos a hacer Las cargas rápidas Entra y sale perfecto Si no estuviese limado ¿Qué pasa? Que tendríamos que meterlo Y darle una leche Y con el tiempo Ya entrarían bien Igual que con el tiempo Los pasadores Acaban entrando bien Pero es eso Este material es muy duro Pero mucho O sea Es que tenemos una réplica real O sea Materiales reales Solución Limar La pestañita Aquí Que es la que sujeta Limando esta pestañita Los cargadores De otras marcas Que veamos que no entran Limando esto un poquito Van a entrar ¿Veis? Aquí lo vemos Uy A ver Tendría esta forma Lo veis Esta pestañita Y hay que por ejemplo Contrar un ladrillo Hacer así Y que se rebaje Un milímetro Y al rebajarse un milímetro Los cargadores ya entran perfectamente Porque en mi vídeo Veréis que yo recargo Súper rápido tal Porque ya he hecho eso Bueno Ahora vamos a abrirla Lo primero Abrimos Vale Estas culatas No son iguales Que las de los otros G37 de Arso Están huecas O sea Es igual que la culata real Esto es Como si fuese una real Para sacar Para sacar La palanca de montar Hay que echar la culata Hacia ¿Veis? Hay que plegarla Una vez plegada Sacamos la palanca de montar Lo primero Veis que este lado Está más largo Y este lado Está más concentrado Vale Lo que tenemos que hacer Es que el blowback Que viene es un poco cutre ¿Qué pasa? Que vamos a hacer esto Solo hay que hacer una vez No os paséis Vamos a coger Y vamos a estirar esto Ya está Nada Se ha estirado Tres centímetros Suficiente Y luego metemos otra vez La parte que está estirada Hacia aquí ¿Esto qué hace? Esto hace que al disparar Ya tenga La fuerza suficiente Para tener un blowback decente No va a tener Exactamente El de uno de gas Pero sí muy parecido Y de hecho Disparando a ráfagar Un follón esto tremendo Vale Quitamos esto El recibidor Quitamos el guardamanos Que lo dicho Este guardamanos pesa Uy no sale A ver Ahora Este guardamanos Pesa Porque repito Este material No es el mismo Que el de las Golden Eagle Incluso las que son de polímero ¿Por qué? Porque esto es ya Fibra de calidad militar Vale Aquí Esto Mirad El cañón Es una réplica del cañón real ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero Coger una llave Allen Que justamente la tengo aquí Y Con una llave Allen ¿Por qué? Porque a ver Nos dan la réplica Directamente viene de la fábrica de ST Le ponen el parche Speck Arms Los marcajes con su número de serie ¿Veis? Esto es warning y tal Es como el de las Ares ST ST de gama alta Porque yo sí que llevo a alejaros con plata Bueno El cañón El cañón A no ser que tengáis la herramienta Para apretar El cañón de un G36 real Pues mira Lo que haremos será Coger una llave Allen Y con la llave Allen O en L Por ejemplo Si es en L Es más fácil Porque ponemos la parte fina aquí Y hacemos así Bueno Cogemos una llave Allen Y le apretamos el cañón ¿Por qué le apretamos el cañón? Porque el cañón va completamente fijado aquí O sea Como si fuese un arma de verdad De hecho Es sospechoso La compatibilidad de las piezas Estas con las reales Es sospechosamente alta Bueno Una vez apretado ¿Qué pasa? Que este cañón Ya no se mueve absolutamente nada Aunque se mueve al guardamanos Esto solo lo tienen estos G36 Los de gas Que utilizan también este mismo cañón Si tenéis un G36 de gas Le podéis poner este cañón externo Al corto Se le puede O sea Son las mismas piezas Simplemente Cambia Y es un Gearbox de gas En vez de este Gearbox Vamos a sacar el Gearbox Aquí tenemos el Gearbox Si veis que no sale Echar con el dedo un poquito La cámara de copapa hacia adelante Bueno Aquí tenemos un Gearbox Que bueno No tiene mucho allá Porque es un Gearbox 3.5 O un 3 con blovac eléctrico De Ares Exactamente el mismo O sea Esto se vende Esto Vale 100 euros El recambio de este Gearbox Pues un Gearbox Ares Por mucho que ponga Aquí el Gearbox Arbs Pues le han puesto la pegatina De hecho los números de serie No coinciden Que no sé por qué O sea este es el Tal Y aquí hay otros números Que bueno Le ponen Yo creo que es un poco de eso De postureo Porque ellos lo que hacen es rebranding Normalmente es peina Así que mete piezas Coge a lo mejor un modelo De WL tal Y le pone piezas mejores Y entonces Te da un modelo Ya Dice Pues este es Edge Porque le he puesto unas piezas ahí guays Un A lo mejor interno está Pero no Aquí es exactamente Compran la ST Y la venden tal cual ¿Qué pasa? Que es un modelo muy difícil de encontrar Entonces Madre mía Es que a lo que ha costado A 150€ Esto es increíble Lo que vale ya el Gearbox Bueno ¿Qué hay que meterle a este Gearbox? Este Gearbox Recordad Esto es un Ares Humanex Y viene tan bien ajustado Que no hay que cambiarle Absolutamente nada Lo único que le vamos a cambiar De hecho no hay que cambiar Ni el Ah por cierto Una cosa muy interesante No hay que cambiar ni el Nozzle ¿Por qué? Porque el Nozzle está Tan bien calibrado Es un milímetro Más largo Que los Nozzles normales Del G36 Con lo cual me da una decepción Porque yo le he puesto Y me daba menos FPS O sea Con un Nozzle Con su junta He probado dos marcas He probado este He probado este Que brilla más No, a ver Estos Bueno si He probado distintas marcas Y Me saca menos FPS ¿Por qué? Porque luego me da cuenta Tiene un milímetro más Pues ese milímetro Es el ajuste que lleva El ajuste que lleva Que está tan bien ajustada Esta réplica Que tiene el Nozzle Aunque lo veamos suelto Bueno Está tan bien apretado De hecho si queremos Podemos poner un poquito de grasa Entre el Nozzle Y el tubito De la cabeza del cilindro Está tan bien ajustado Que te va a dar más FPS Con este Nozzle Te va a dar más FPS Con la cámara de serie Porque la cámara de serie Es una capa Tipo Marui Pero Pues eso Espegna no le ha tocado Absolutamente Nos da la réplica Tal como viene Una Ares básica Que una Ares básica Vale más de 300 euros Por eso esto es un poco locura Y aquí vemos La cara de copa Y lo mismo Madre mía Esto lleva un cañón De 510 milímetros Lo cual es una barbaridad Pero Lleva una cosa Que no lleva las cámaras normales Que es Lleva un apoyo Pequeñito aquí Redondo Para centrarse Con el Gearbox Clic ¿Veis? Normalmente las otras cámaras Bailan un poquito Que es lo malo de estas cámaras Que al ir abiertas Por ejemplo aquí tendréis A ver os enseño Esto es una cámara cerrada ¿Veis? Esto es una cámara cerrada Que sí que lleva el tubito La diferencia entre Es que las que llevan tubito Ojo que hay dos tipos De cámaras de GT6 Las que llevan tubito Al llevar el tubito aquí No pueden llevar el tubito aquí Entonces sus recibidores De cargador Irían sin este tubito Estas son las que llevan tubito Si queréis pone otra cámara O si no os tocaría cortar esto Bueno Estas cámaras Sí que llevan Esto que va metido en el Gearbox Por ejemplo esta es una cámara De Golden Eagle Y lo Golden Eagle tira bien Por eso Porque de serie llevan el hop up Subido Va más apretado que estas ¿Veis? Encaja ¿Qué pasa? Que esta cámara Al contrario que las normales De GT6 abiertas Lleva el medio tubito ese Para encajar aquí Con lo cual no se va a mover Hacia los lados ¿Veis? Aprieta el nozzle perfectamente ¿Qué pasa? Que al final En esta réplica Viene tan ajustada de serie Que no vamos a tocarle Más que 3 o 4 cosas Eso sí Con esas 3 o 4 cosas Va a tirar más Que réplicas de 500 Incluso de 1000 euros ¿Por qué? Por el hecho de que lo fíjate El sistema de gatillo Por ejemplo va a dedo A lo que le deis Lo que le deis al gatillo Es lo rápido Que va a disparar la réplica ¿Y para eso qué necesitamos? Pues para eso lo que necesitamos Es Una batería de 11 Lo que os quería comentar La batería Vale Existen alternativas A las baterías Lipo La batería Lipo Carga muy rápido Descarga muy rápido Pero se hinchan Y se pueden quemar Por ejemplo Esto es una batería De Li-ion Es una batería ¿Qué pasa? Que este GT6 Es tan tocho Repito Esto mide Esto mide 30 o 40 centímetros Más largo que una M4 Esto es una barbaridad grande Sí que tiene tamaño de MR Y el real llega Más que las O sea más Llega como una M126 Incluso un poquito más Llega más que una MK12 Es eso Esta réplica es enorme Que no lo parecía Hemos comparado ahí Con la M4 La M4 Larga Tendría el tamaño De un G36 El más pequeño La M4 ya de Sniper Tiene el tamaño De un G36K El G36 carabina Pues no Esto es el más grande de todos Esto llega a una barbaridad No os deberían decir nada Y sobre todo por el tema De que lleva las dos miras Lleva la mira de normal De punto rojo Para usar DMG por ejemplo Y lleva la mira de DMR La batería Esta batería Que la podéis encontrar Que es de Lyon Y se puede utilizar en Isof ¿Qué pasa? Que esta en concreto No tiene mucha descarga Porque las baterías de Lyon Tienen mucha menos descarga Que las de Isof ¿Qué problema hay? Que al tener menos descarga Pues no os irá a lo mejor Tan rápido Pero bueno Esta batería de Lyon Lo bueno que tiene Es que tiene muchísima más capacidad Y no tiene los peligros Que tiene una LiPo ¿Qué pasa? Que esta batería es enorme De ancha O sea es más ancho Que una batería de acá normal Pero sin embargo En el G36 este tochísimo Mirad Cabe justa Es tan grande el hueco Que esta batería cabe Y tendremos 3500 mAh Que significa que no podemos Seguir a una Milsim Tenemos tanta capacidad de batería Que vamos a poder jugar Yo optaría por una de Lyon Esta no me ha gustado Que no sea de 3500 Pero que tenga descarga rápida Por lo menos una descarga parecida A una batería de batería Lipo Mínimo unos 25-30C Que sería lo que tendría Una batería de 11 grande Bueno Solucionado lo de la batería Con una batería de 11 Esa es lo que iba Al tener un micro conector La réplica dispara A lo que le deis Porque es un botoncito Como si fuese De hecho esto Es de un clic de ordenador Cuando tú haces un clic Con un ratón Que haces Esta réplica dispara así Porque lleva el mismo sistema Que un ratón Que un mouse Un mouse de ordenador No el tanque Con lo cual dispara Y vamos a decir A lo que nos dé el dedo A lo que nos dé el dedo Ya podemos utilizar los dos dedos Ya nos apañaremos Con lo cual Cero gatillo electrónico No hace absolutamente Nada de falta Bueno Vamos a lo que le tenemos Que meter al Gearbox Como el Gearbox Está casi completamente Perfectamente alineado Lo que tenemos que hacer Es cambiar El pistón El pistón Por uno de dientes metálicos ¿Por qué? Porque el pistón de serie Es de nylon Como pasa en algunas Marui básicas Es de nylon ¿Por qué? Porque está diseñado Para funcionar A la potencia que viene De hecho 390 FPS Es bastante Que repito No son 390 Es que este cañón No lleva nada de hop El hop está a menos cero O sea No le va a levantar Ni cero veinte Y en otra réplica Ya de serie Te vienen Que parece una chorrada Pero ahora lo veréis Que es esta piececita Que esto es Lo que tensiona O sea Está esta piececita Luego está el nube Y luego está la goma Pues en esta piececita En otras marcas Viene más grandes Con lo cual Simplemente cambiándole esta piececita Nos van a bajar los FPS O simplemente poniendo un nube Y cambiando la goma de hop A lo de la goma de hop Ya que estamos Mirad Yo recomiendo Mappel LED ¿Por qué? Porque va muy bien ¿Qué pasa? Hay varios modelos Aquí está la Macaron Madre mía la Macaron La mejor que me van a caer A la mierda la Macaron No A ver La Macaron es un diseño así Vale Luego tenéis el MR Hop Que es todo el agujero de la cámara Que ahí necesitaréis un cañón Que tenga el agujero Si no, no lo vais a aprovechar ¿Qué pasa? Que aparte de las Macaron Existen unas gomas Que realmente son las anteriores Pero las Macaron salieron Porque la gente no se aclaraba Entonces ¿Qué tuvieron que hacer? Pues sacaron la Macaron Y sacaron la Macaron de colorines ¿Por qué? Porque existía la Monster Que la Monster Es la que también se llama Diamond Que es en vez de triangular Abre un poquito O sea, estaríamos Entre una goma MR Hop Y una goma Macaron Mita a mitad A quien no le gusta el MR Hop Y a quien no le gusta O no le gusta el Macaron Pues tiene la goma intermedia Y es la Monster ¿Qué es lo bueno que pasa con la Monster? Al ser de color negro ¿Veis estas, no? Estas son cada una de un color Para saber cuál va nuestra potencia Al ser de color negro Tendremos que saber Cuáles son nuestros grados Es más complicado Pero esta goma Es la goma que mejor va Lo cual es que tendremos que coger Pues a ver, lo vemos A ver, ¿qué significa? Yo uso la goma amarilla Pues si utiliza la goma amarilla Te tienes que pillar una Monster De 60 En Aliexpress hay De hecho, creo que solo hay la 60 No sé por qué Pero bueno, para Egg Se utiliza una 60 O sea que esta por Aliexpress Os puede costar 8 euros La Monster Mapelea Monster A Egg 60 8 pavos Va tremenda ¿Qué pasa? Que las gomas Mapeleaf Necesitan su nuevo Omega Que el Noob Es lo que aprieta la goma Que ya tiene su forma redonda Tiene la forma del cañón Con lo cual aprovechamos Bueno, vamos a meternos La que estamos en el Hop En el lugar del cañón Vale El cañón es una barbaridad De largo Este cañón se puede ir por ahí ¿Por qué? Porque ¿Cómo puede tener esto Más cañón que un Sniper? Vale Y veis Y el agujero que tiene Es un agujero bastante pequeñito Con lo cual Si utilizamos una goma Por ejemplo La MR Hop El dibujo que tiene La goma MR Hop Es más grande Con lo cual No vamos a aprovechar el dibujo Y os digo El cañón en sí Cambiar el cañón Hoy en día Esto es un camión de aluminio Es un cañón de aluminio Anodizado Que al ser anodizado Tiene una capa Antiadherente O sea Para la parte que estoy hablando De sartenes Pero sí Es verdad O sea El aluminio anodizado Tiene muy poca resistencia ¿Veis? Esto lo que hago yo es Es simplemente lijar esta Parte Quitarle la pintura Porque esto está pintado Para Que la goma agarre mejor Hay cañones Que sí que van así Por ejemplo Yo tengo cañones caros De acero Que por fuera Ya van Son ásperos Para que pegue la goma Y sin embargo Por dentro Están teflonados Pero de todas formas Es una zona Lo que importa del cañón Es la longitud Y ahora explicaremos Por qué vamos a poner un cañón Que tiene Dos tercios del tamaño Y tenga La boca grande ¿Por qué? Porque la boca grande Es lo que nos va a permitir Utilizar gomas Como la MR Hop Funcionando de verdad Como R Hop Si ponemos una MR Hop Y tenemos un cañón Que tiene la ventana pequeña No nos va a funcionar Y si no le ponemos Su nube Con esta forma Tampoco nos va a funcionar Y aquí tenemos por ejemplo Un ejemplo de cañón Y esto es un cañón De aluminio Que nada Aluminio pulido por dentro Pero mirad El tamaño que tiene ¿Veis? Tiene un tamaño De dos tercios No la mitad Eso es pasarse ¿Qué significa dos tercios? Por la regla de dos tercios Una réplica que está diseñada Para ir con 0,20 Y aprovechar toda la fuerza Con este cañón tan largo Y cilindro cerrado Pues la regla de dos tercios Significa que Al subir Hop Sabemos que nos bajan los FPS Porque el Hop up Lo que hace es En el agujero Va metiendo Va metiendo Hop Va taponándolo Para hacer efecto Y va restando FPS ¿Qué pasa? Que al restar FPS Necesitamos recuperarlos De alguna manera Pues la manera Es la regla de dos tercios Si con 0,20 Necesitaríamos con cilindro cerrado Este cañón largo Vamos a tener Un cañón que sea dos tercios Con lo cual Al aumentar el peso De la bola Vamos a tener Un jule clip Equivalente Más o menos equivalente A el hop up Que necesitamos Para levantar Esa bola más pesada Con lo cual Con un cañón Que sea dos tercios El tamaño Lo que tenemos Es que cuanto más hop La potencia Se nos va a quedar Siempre la misma Al subir el hop up Al subir el peso De la bola Con un cañón De dos tercios Conseguiremos Que siga Aumentando la potencia También O sea Contrarrestaremos El efecto De subir el hop up ¿Qué pasa? Que hay hop up Y esto lo voy a explicar Con un papel Porque esto sirve A todos Hay un problema Con el hop up Y es que mirad Esto es El cañón Esto es el cañón Y esto es el hop up Vale El hop up normal Bueno aquí tendría Su nube Esto es el nube Esto es un nube Y esto es el tensionador El tensionador Vale El tensionador Hay en marcas Que viene más grande Y marcas más pequeñas Eso significa Que van a subir Al mínimo de potencia Más o menos ¿Qué pasa? Que también le podemos poner Un trocito de Un trocito Para hacerlo más grande Bueno El hop up al subir Las gomas normales Son redondas ¿Qué pasa con las Bueno estaría aquí La goma redonda ¿Qué pasa con la goma redonda? Que la goma redonda Cuanto más hop up ponemos Más va a cerrar El hueco del cañón Y al cerrar el hueco El cañón Llegará un momento En que nos va a taponar Y no va a funcionar Y esto resta menos FBS ¿Qué pasa con el R-hop? El R-hop es lo contrario El R-hop lo que hace Es que el dibujo de la goma Sea al revés Por eso hace falta un cañón Que tenga una ventana Grande ¿Veis esto? Tiene que tener la ventanita Esta bien grande No pequeñito Así no Tiene que tener una ventana grande Bueno El R-hop lo que hace Y es la única ventaja Que el R-hop Repito El R-hop no te da más alcance Lo único que te da es Que pierdes Menos FPS Al subir el hop Con lo cual El R-hop realmente Solo sirve Solo sirve Bueno Solo se le saca provecho Con pesos muy altos Simplemente por el hecho Que por ejemplo Para levantar 0.40 Necesitaríamos una goma De hopa normal Así de apretada ¿No? Que tapone mucho el cañón Con lo cual Con un cañón de precisión Incluso nos la va a taponar El R-hop lo único que hace Es al invertir el dibujo Y en vez de taponar Lo que hace es Va pegada al borde del cañón Lo que hace el R-hop Es que no tapona el cañón No lo tapona Y al no taponarlo Al subir el hop mucho ¿Veis? Esto es la misma superficie Es la misma superficie Al no taponar el cañón El R-hop Que tiene Resta menos FPS Que eso se traduce En que necesitaríamos Menos muelles Para levantar el mismo peso Simplemente es que el R-hop Resta menos FPS Al subir ¿Qué pasa? Que si no utilizamos Pesos altos No subimos el hop Entonces ¿Para qué necesitamos R-hop? No de ninguna falta El R-hop es Simplemente esto Y aquí se ve fácilmente La ventaja del R-hop El R-hop al ir pegado No tapona Y al no taponar La bolita La bolita Esto es una BB Al no taponer el cañón La bolita Toca aquí Pero no se tapona Con el hopa normal Al subirlo mucho Se tapona El R-hop La ventaja que tiene es Más peso De hop O sea Más peso Más hop Con el R-hop Tendremos Más FPS Pero simplemente Por el hecho De que por su forma Nos frena menos la bola O sea No frena menos la bola Sino que tapona menos el cañón Vale Aclarado aquí lo del hop Ahora vemos lo del cañón Vale El cañón Tenemos aquí El nube Que es la pieza Que se pone encima Vale La pieza que se pone encima Tiene que tener su nube Especial Que sea redondito también El nube tiene que tener La misma forma Que la goma que tengamos usando Para aprovechar todo el dibujo Vale Con un MR-hop Por ejemplo Que es la MAPLF MR-hop O bueno En general Cuanto más grande sea la ventanita Por la que asoma el hop Mejor Lo dicho Tenemos que sustituir el cañón Por un cañón Que mida 2 tercios Del cañón Normal ¿Qué pasa? Que con esa regla de 2 tercios Que el cañón Relacionado al cinturón Con esa regla de 2 tercios Lo que tenemos es Aprovechamos Aprovechamos El aire que sobra ¿Qué pasa? Que cuanto más peso Cuanto más peso Más julios ¿Por qué? Porque al ser el cañón más corto Si utilizamos O sea que realmente es al revés Porque si utilizamos Menos peso de bola La bola va a salir antes Que el aire Por eso cuando veis una réplica Que hace ruido Al disparar O sea Pa, pa, pa Que no suena a sorda De fiu, fiu, fiu Lo que tiene es esa réplica Es exceso de aire Con lo cual Seguramente lleve un cilindro cerrado O sea un cilindro de MR Con un cañón corto Vale, pues ese ruidito Cuando metemos peso Sonará sordo Puf, puf ¿Por qué suena sordo? Porque, por ejemplo Con 0.20 nos dará A lo mejor DDMR 450 FPS Vale Pero con 0.40 nos dará Su equivalente en julios ¿Qué pasa? Que para que nos dé su equivalente en julios Tendríamos que subir el hop Pero ¿Qué pasa? Que al subir el hop up Incluso con R hop Al subir el hop up Y frenar la goma Nos baja la potencia Vale Al bajar la potencia Como tenemos un cañón Un poco más corto Contrarrestará Y por lo que nos baja el hop Nos sube El jule creep Y se equilibran De esta manera Se equilibran los dos Y al equilibrarse los dos Ni vamos pasados Ni vamos sobrados O sea, ni nos faltaría potencia Y la goma es eso Por ejemplo aquí Esto es una barbaridad Porque yo la he pegado con Superglue No lo hagáis en casa chicos Porque bueno Esto es un invento mío De conseguir el máximo Ahí de compresión Y lo dicho El nozzle de serie El nozzle de serie Es el que mejor encaja Ahora aquí La goma El problema con la goma Que tenemos Es el El cañón Recordar Que no importa el cañón que usemos Esto es un cañón de matacagá O sea, esto es un cañón Creo que de una SRC ¿Vale? Pero este cañón ¿Qué pasa? Que mide dos tercios Lo que mide el cañón O sea, no es la mitad Tiene que ser dos tercios Con lo cual Al subir el hop Los FPS que perdemos Nos los va a recuperar Con el hole creep O sea, utilizamos el hole creep Para recuperar FPS No para ganar Simplemente para que se nos quede igual Bueno, a lo que iba El cañón El cañón Hay distintos tipos de cañón Aquí está la ventanita Recordemos Cuanto más grande sea la ventanita Mejor Para meter gomas Como el MR hop Y luego hay dos tipos de cañones Los cañones que tienen un anillo Y los cañones que no Los cañones más modernos Tienen el anillo Y aquí tendría aquí esto Para anclar el Para cerrarla Esto Bueno El anillo este ¿Qué os quiero decir? Existe la macarón La macarón La goma macarón Es para Es una goma normal La macarón Es una goma De hop-up Normal ¿Qué pasa? Que es para cañones Aquí lo veis mejor Es para cañones Que no tienen El anillo ¿Qué pasa? Que luego está Esta es la macarón Luego está la super Luego está la super macarón Que la super macarón Es exactamente La misma goma Exactamente Lo mismo Lo mismo Pero Viene Con una junta tórica En medio ¿Qué pasa? Que esa junta tórica Es para los cañones Que llevan aquí El hueco El hueco para la junta Nada Es una diferencia Chorra Pero eso que sepáis Que hay cañones Que llevan aquí Un hueco Para las gomas Que llevan una junta Y hay cañones que no Es que eso a lo mejor Os puede dar problemas De sellado O a lo mejor Para ponerla tal Bueno Saber que hay la normal Y esta la super Por ejemplo La monster no lleva Bueno He explicado el tema De hop-up Por encima ¿Qué es? Que tenemos que Poner un cañón Siempre Siempre Hay que hacerlo Siempre Porque hay que hacerlo Sobre todo si utilizamos R-hop Hay que poner un cañón Que tenga 2 tercios Dividimos en 3 partes Y esto mide 2 tercios Que este Con su cilindro cerrado ¿Qué pasa? Que de esta manera Poniendo una M-R-hop Al poner Efecto Para que levante Bolas pesadas Ganará FPS Con esos FPS Contrarrestamos Lo que nos baja Con lo cual Vamos a tener Los mismos julios Utilizando 0.20 0.25 Vamos a tener Más o menos Los mismos julios Y que la ventana Sea grande La ventanita de aquí Sea lo más grande posible Para que podamos meter Una goma M-R-hop El resto da igual O sea Os digo una cosa Da igual Cañón de latón Cañón de acero Cañón de aluminio Absolutamente igual 6.03 6.02 6.01 Da igual Vais a tener La misma precisión Habrá gente Que ha jugado conmigo Y me dirá Tío Me has pegado Un geazo Lo has hecho queriendo Bueno a ver Yo apunto De lejos Y no veo exactamente O sea Yo te disparo A 80 metros A 80 metros No te estoy apuntando A la cabeza Te estoy apuntando A lo mejor Al pecho Pero ¿Qué pasa? A 80 metros Te doy al pecho Pero como la bola Va con efecto Pues si te disparo Más cerca A lo mejor Te doy la cabeza Son cosas que pasan De lejos Si te pasa de cerca Ya es otra cosa El tema Que realmente El cañón Que uso yo Es un cañón Lo voy a decir No hay secreto Yo utilizo Para jugar Cuando juego Utilizo esto Un cañón De 2 tercios De aluminio No este Sino uno Porque esto es aluminio virgen Yo utilizo aluminio anodizado ¿Qué significa eso? Que es aluminio Que lleva una capa Electromagnéticamente Bueno no sé cómo lo hacen Pero sí anodizar Que es que lleva Una capa de pintura Que es antiadherente Que esto es mejor que pulido ¿Qué pasa? Que por dentro También está pintado Y al estar por dentro pintado Es como si estuviese teflonado El cañón ¿Qué pasa? Que este cañón de aluminio Da igual que sea un 6,03 O 0,4 Que es este Que es el de serie Pues es simplemente Un cañón de aluminio de serie Pero que sea más corto Y que tenga la ventana grande Con este cañón Es el que estoy pegando yo Y estoy pegando a 90 metros Y estoy dando gente O sea Doy Porque por eso mato Porque da la bola Y con un cañón Que es un cañón de matacagada Que es un cañón que viene con el Pues tengo aquí con el XM8 de SRC Le pillé el cañón Que es un cañón Que es eso Mire 2 tercios Cambia del cañón si podéis Si vas a utilizar DMR Por un cañón Que mida 2 tercios Que tenga la ventana grande Y si posiblemente está O teflonado O acero inoxidable Bueno, sí Acero inoxidable teflonado Latón anodizado Que tenga algo antiadherente Para que la bola Ni roce Es simplemente La capa antiadherente Que lleve Que es lo que he dicho Parece que estoy hablando de sartenes Pero no importa El ancho del cañón Sino Lo grande que es la ventana Y el tratamiento interno Que lleva Porque de hecho Por ejemplo Yo he probado Que los cañones Que no están anodizados Como este Este cañón lo que está Es rayado Que simplemente He cogido una maquinita Y le echo Al cañón rayas Y el cañón tiene Pues tiene las Por dentro tiene el cañón rayitas Así Pim pum pam Tiene rayitas Y es un cañón 604 Y me agrupa mejor Que un cañón 601 Muchísimo más caro Pues eso Lo importante es que pongáis Un cañón de 2 tercios Que tenga 2 tercios Que tenga la ventana grande Y que tenga más o menos Un tratamiento ¿Veis? Esto Lo toca así Está suavísimo Esto que es Aluminio dulce No Aquí Te enganchas Que eso también lo notaremos Por ejemplo En el pistón O sea Perdón En el cilindro El cilindro Que viene de serie Es un cilindro de acero Que está bien Pero el tratamiento Antiadherente Que tiene No es igual de bueno Que por ejemplo Simplemente un aluminio anodizado ¿Veis? Estos aluminios Que van pintados Tú pasas el dedo por aquí Y no se te pega El dedo Con el propio sudor No se te pega El dedo no se pega Con lo cual Un cañón simplemente Que tenga este tratamiento O sea un cañón De los que vienen pintaditos Que traen por ejemplo Esta misma réplica Envención corta Trae ese cañón Ahora toca Que traiga la ventanera Bueno Los cañones de aluminio Que van pintados de colores Ojo que son muy buenos Y son realmente baratos Lo cual es que no los suelen vender Pero ese es el que uso yo O sea yo uso un cañón De este tamaño Que de todas formas Sería mucho más grande Que una M4 Lo digo Esto es un cañón De G36K Que el G36K Es como un MK12 de largo ¿Veis? Es un cañón Que simplemente sería 5 centímetros Pues eso 2 tercios Un pelín más corto Y lo importante del cañón Es eso La ventanita que tiene Que sea 2 tercios El tamaño de este Que tenga una ventanita grande Y el tratamiento Antiadherente que tenga El ancho del cañón Realmente da igual O sea importa Es que esto ves Es que el dedo ni se pega Ni se pega al dedo Pues imaginar la bola Que de hecho a ver Ahora vamos a ir al tema De cosas que hay un gradearles Esto no es necesario Ponerle un Pero bueno Que lo sepáis Que los mejores cilindros que hay Son los que vienen Anodizados con un tratamiento O si son de acero Que sea teflonado Que cuando ponéis el dedo aquí Ni se pegue Porque los de latón O los de acero Cuando pones el dedo Y intentas hacer el movimiento Lo siento Pero si que notas Que el dedo Que le cuesta A este no O sea esto es como una sartén Lo mismo que las sartenes Que tenga antiadherente Y ahora vamos a Me voy a poner a abrir el hairbox O sea que me voy a enrollar Muchísimo más Vamos a retirar Lo que es esta maravilla Bueno aquí explicamos Punto rojo Es una pasada Vamos a quitar esto Y lo he dicho Esto es enorme O sea Un M4 Mide Como esto con la culata plegada O sea La M4 llega hasta aquí Con cañón largo Es una carabina Esto es un rifle Es un rifle de tamaño completo Un M16 Un Steirau Larga O sea es un rifle largo Esto es más largo Que un G3 Y ya le paso a hacer un comentario De MR A ver El de MR es un arma Que en la realidad llega lejos Puede ser este Si no quieres que un rifle de asalto Sea la de MR Tienes que ir a un rifle de batalla Que diferencia hay entre los rifles de batalla Si que pueden ser cortos O sea más cortos Pero porque Porque los rifles de batalla No son de asalto Y se suele confundir Porque el rifle de batalla Utiliza una bala de francotirador A ver Si tu réplica utiliza Una bala de francotirador Si que puede ser más corto Y ya está Si no Se utiliza una bala de rifle de asalto Un calibre intermedio Una AK O una M4 Necesita ser larga Ya está Si quieres que sea corta Tienes que ir a una bala de francotirador Un L96 en la realidad Utiliza la misma bala Que utiliza un G3 O un FAL Que pasa Que tú si tienes un FAL más corto Pues eso Si queréis ser un DMR Con una réplica con cañón corto Lo siento Pero la M4 es un invento Que la realidad Llega la mitad que un G36 La mitad Porque ya hemos visto Ya hemos visto Que la M4 engaña mucho Pero la M4 es esto Eso Exactamente lo mismo que esto Y hablo de la larga Incluso el MK12 El MK12 Que es Un M4 de cañón largo Sería el G36K Que sigue siendo mucho más pequeño que esto Pero bueno Las películas y los juegos Engañan mucho Pero es eso Si queréis que un rifle de asalto Que hay que diferenciar Asalto Bala pequeñita Asalto Tiene que medir el cañón O sea Tiene que medir un metro largo Toda la réplica Tiene que ser de un metro largo O mínimamente el cañón Un metro MI16 O sucedáneos de De DMR Porque todo lo que sea más pequeño Se llama SPR Que SPR significa DMR de media distancia O sea Rifle Especial O sea Simplemente es una carabina De precisión Carabina de precisión Y esto sería bueno Que se juega Hay gente jugando con 9 milímetros de DMR Con inventos que hay ahora Que solo existen en Airsoft No existen otra cosa Pero bueno Resumen Que nadie os puede negar Que este bicharraco Que mide Más que un G3 O sea El tamaño de esto Es el tamaño de un RPK Por ejemplo ¿Veis? Un RPK Tiene un cañón Exactamente igual de largo El RPK Que esto Tiene un cañón de 22 Y esto tiene un cañón de 21 O sea Esto es una barbaridad de grande 105 centímetros de largo Lo quitamos Y vamos a ponernos Al Gearbox Vamos a meterle caña al Gearbox Pero lo dicho El Gearbox solo necesita Esto Que sería Que lo tengo de aquí quitado Necesita esto Esto es lo único que necesita Al Gearbox Por favor No cambiéis absolutamente nada más Porque el nozzle El motor Todo Está también ajustado A esto que se me ha olvidado decirlo antes Aquí tiene un botón Con este botón Cuando lo apretáis Lo veis Se destensa el Gearbox O sea Si el muelle está para atrás Al hacer así Clack Se destensa Y ya podemos sacarlo Que es lo único que tenemos que cambiar Esto Vemos ¿Veis? Es una Pistón Que tiene todos los dientes metálicos Para aguantar más esfuerzo ¿Por qué? Porque la réplica esta viene de serie Con el suyo Porque no está preparada para potenciarse Pero simplemente cambiándole esto Y poniéndole Una cabeza de pistón Que selle bien Y si es de aluminio Pues tampoco da igual Pero bueno La de aluminio no se romperá Simplemente cambiándole Pistón Dientes metálicos Cabeza de pistón Que selle bien Que veamos que selle bien Solo con eso Esta réplica está preparada No necesita absolutamente más Por favor No ponerle nada más A ver Si que podéis coger A lo mejor esto de otra calidad Y tal Pero mira Por ejemplo Estas son las Spenarm Q3 Que ¿Por qué me gustan a mí? Por una cosa muy básica Es Esto No viene pegado O sea Esto se mete Así Mira voy a abrir una Aquí tengo una SHS Que no me gusta No me gusta Voy a decir por qué no me gusta SHS ¿Veis aquí? Chinguanchán No sé si es Chinguán Chinguán Sí, Chinguán Yo qué sé Bueno ¿Veis? Anda que putada Mirad Es metálico Pero Se saca Y aquí hay un hueco Aquí hay un hueco Vale Si esto va para todas las Si vamos a una configuración de potencia Y tenemos un pistón El pistón por favor Que esto no lo tenga hueco ¿Sabéis? Que no lo tenga hueco ¿Por qué? Porque los Spenarm Q3 No lo tienen hueco Si tú si sacas esto Encontrarás el plástico debajo O el material en que esté hecho Con lo cual Tú en esta Lo que vas a hacer Es coger pues eso El pistón lo que importa Es que quitando la pieza esta Esto Este tapado Lo mayormente posible Que sea el cuerpo ¿Por qué? Porque esto Lo vamos a pegar con Super Glue Esto tiene que ir pegado con Super Glue Aquí Porque para que no rompa Porque lo siento Pero alta potencia Esto es una basura ¿Por qué es una basura? Porque tenemos Los dientes metálicos Pero Esto va a romper Y la parte más débil es esta Y va a romper por aquí ¿Veis? Esto va a romper Y para que no rompa Necesitamos un pistón Que tenga todo esto tapado Y que esto pueda ir pegado Y de hecho esta Es que ni siquiera está tapado este trozo Esta No está tapado para que no rocen los engranajes Ya Lo mejor El pistón lo que importa Es que si quitamos esta parte de los dientes Los dientes puedan ir Al poner Super Glue pegados Que por dentro ¿Veis? Por dentro no se vea ¿Vale? Este es el SHS El SHS Bueno Poner de todas formas el que queráis Pero si podéis pegar con Super Glue Aunque sea Tenga esto hueco Bueno Que vaya pegado Así Porque así menos esfuerzo ¿Eh? Pues simplemente hay que cambiarle eso Y cambiar la cabeza A ver No hace falta ni siquiera cambiar la cabeza Podemos ponerle esto Que esto que es Una junta tórica De mayor calidad Estos son de De flúor De mayor calidad que la original Con lo cual Nos va a sellar Hay algunas cabezas Que ya vienen con esto O sea Le podemos cambiar la cabeza O simplemente dejar la cabeza de serie Y con la cabeza de pistón de serie Ponerle un anillo mejor ¿Qué pasa? Vale Si le ponemos un anillo ya De calidad tope Como aquí ¿Dónde lo tengo por aquí? Aquí tengo uno Estos De hecho este no sé si es A ver Esto Esto es una cadera de pistón ya tope O sea Esto es una cadera de pistón tope Que veis Lleva doble junta Esto ya es la panacea O sea Si ponemos esto Con un pistón que sea resistente O sea Que tenga todos los dientes metálicos Y que se pueda pegar bien ¿Veis? Que no vaya a romper por aquí Si ya tenemos esto Simplemente Con estos dos subgrades Que son el pistón Y una cabeza de pistón decente Si queréis poner estas Que son una máquina Pues vale Estas ya sabéis Hay preparadores Que tienen las suyas Que son como estas Y son Lo mejor que podemos montar Simplemente con esto Y con el pistón Esto va a aguantar Lo que le echemos Y de hecho No tocar nada más No tocar el motor No tocar los engranajes Porque ahora vamos a abrir Y vais a flipar Con lo que lleva de serie Y lo dicho El nozzle no se toca ¿Por qué? Porque este no le sella perfectamente Sella perfectamente No os engañéis Con que existan nobles De aluminio Que llevan una junta adentro Porque luego Resulta que son más cortos Un milímetro Pero ese milímetro basta Para que no encajen Para que no sellen Pues este es un milímetro más Y su cámara está diseñada Para que entre perfectamente Así que no tocarlo Vamos a abrirla Vamos a proceder a abrir el hairbox Vamos a proceder a abrir el hairbox Vamos a quitar el cañón de serie El cañón de serie No me gusta nada Por eso Necesitamos un cañón Que tenga dos tercios Este tamaño Y que tenga la ventanita más grande Y con eso ya Bueno Y que tenga un tratamiento Un tratamiento bueno Antifrección Con eso ya Podemos meter Pues lo que he dicho Esta réplica Con un M140 Que en muelle Le vamos a poner A ver Cuando lo tengo El muelle El muelle de serie Lo vamos a utilizar Para ir a potencia De fusilero Para ir de francotirador O sea De perdón De tirador selecto Lo que vamos a utilizar Es esto Un muelle VS Que son más cortos Al ser más cortos Se doblan menos Y al doblarse menos Nos va a rozar menos Con el blowback Y con los enajes Este muelle Es el que tenéis Poner para ir de MR M140 corto Dicen Es que los M140 corto Dan un poquito menos de potencia Es corto Se dobla menos Pues con este muelle Ya vais a dar Con todo lo que he dicho Con el hop Pim pan Con el cañón más corto Vais a dar Casi la potencia máxima Con pesos altos O sea Le podéis meter 0.36 0.40 Que os va a dar Eso Os va a dar 1,8 julios Que 1,8 julios Es ya para llegar A 90 metros Incluso más de 90 metros Porque de hecho Si lo ajustáis muy bien Lo he dicho Metiendo en unas cabezas De estas Super mega custom Que son la litze Simplemente con esta cabeza Que veis que lleva Lleva las dos Lleva doble junta tórica Y un pistón Que os aguante Potencia El M140 Bueno cualquier pistón En general Yo lo digo Prefiero los pistones Que son monoblock Que son todo un bloque Y que esto va metido Sin ningún tipo de agujerito Porque lo siento Porque yo los Al meter esto Lo meto con super glue O sea esto lleva Super glue puesto Y luego le pondremos Los dientes Bueno vamos a empezar A abrir esto Apretamos aquí Para descensar el muelle Lo primero Y importante En este Gearbox Este Gearbox Tiene cambio de muelle Rápido Vale Tiene cambio de muelle Rápido Pero ojo Que Hay una cosa importante En el cambio de muelle Rápido Que mucha gente se olvida Es que el muelle Se mueve Los muelles Los muelles Se mueven Vamos a sacar aquí Bueno este está abierto Ya porque es el que uso yo Lo he sacado aquí Para enseñaros Yo uso un M140S Y está tirando a 90 metros Con esto 90 metros Señores Simplemente con la cabeza El pistón El pistón de dientes metálicos Y el M140S De marca VS Que es más corto 140S Con esto la estamos pegando A 90 metros Una réplica Que no nos ha costado nada Y que apenas lleva Ugrades A 90 metros Bueno para evitar Que los muelles se doblen Incluso este que es corto Se dobla Para evitar que se doblen La guía de muelle Lleva un tornillo Que el tornillo lo que hace Es que mantiene La guía recta La mantiene recta ¿Por qué? Porque si no Al disparar El muelle Se movería A ver una llave Allen Llave Allen A ver Por eso es importante Y si perdéis esta pidecita Lo siento Pero no podéis meter potencias Porque además Al moverse Al moverse Esto es un M100 Dejar el M100 de serie El muelle de serie Hay que dejarlo Hay que dejarlo Porque no va a dar 390 En el momento que le vamos a cambiar La goma de hop-up Y el noob Va a dar 350 FPS O lo menos con 0 Nos va a dar el equivalente O sea cuando la estemos jugando Para hacer 25 Nos va a dar De potencia No tenemos que bajárselo O sea el muelle No se toca nunca ¿Por qué? Porque antes que tocar el muelle Tenemos que tocar el hop-up Porque al tocar el hop-up Nos va a bajar un poquito Los FPS ¿Por qué? Porque cuando ponemos Un hop-up ya moderno De serie Al mínimo Levantan 0,20 O sea siempre va a tener Un poquito de efecto Bueno le hemos sacado el muelle A ver Esta guía de muelle Es un poco cutre Un poco muy cutre Pero Tiene Su tornillo Que es lo que evita Que la guía se mueva Si la sustituimos Tenemos que sustituirla Con otra guía Que tenga tornillo Repito Que tenga tornillo Porque si no Se va a mover Y si se mueve El muelle Se comba Y la réplica Se puede acabar fastidiando O incluso las patitas Partiéndose en esta De hecho Si no le ponéis esto Se van a partir las patitas Porque es un poco full Pero da igual que sea ¿Por qué? Porque tiene Su tornillo detrás Entonces si le ponemos Su tornillo siempre Un poquito apretado No se va a mover No se va a mover No va a bailar Vale Perfecto ¿Qué quiere decir esto? Bueno En resumen Que con este tornillo detrás Significa que está preparada Para meterle el M140 Para abrir la potencia de MR Ya ha sacado el muelle Recordamos que apretando aquí Crack Se descensa Con el cual está muy bien Por si tenemos alguna avería Y ahora vamos a ver los subgrades Y recordad Solo hay que ponerle Estos subgrades Pum Y pum Bueno Tenemos aquí A ver De otra marca Bueno El que queráis Estos son los subgrades Que hay que ponerle ¿Veis? Esto No meterle otra cosa Que no sea esto Pistón de dientes metálicos Y una cabeza de pistón Decente Decente significa Que cuando haga para adelante Y tapemos aquí Se frene Que de hecho aquí Si lo hiciésemos Se frenaría No tocar el nozzle de serie El nozzle de serie Va perfectamente ajustado Porque esto es una réplica De gama alta Lo único que hay que meter Al gearbox es esto Lo que pasa es que Para meterle esto Pues hay que abrirla Ni siquiera rodamientos En nada Vamos a abrirla Vamos a abrir la réplica Destensamos el muelle Apretando aquí Apretamos fuerte Y ahora Crack Y el muelle Se descensa Lo sacamos Y vamos a empezar a abrir A ver un momento Correcto Vamos a empezar a abrir Vamos a empezar a abrir Tiene tres hornillos Podemos quitarlos En cualquier Lo mismo Este material es muy duro Y está durísimo A ver aquí Mira aquí lo vemos ¿Veis? El microconector No utiliza un gatillo normal Y ni siquiera se le puede poner Gatillo electrónico Pero este sistema Es muy fiable Esto es muy fiable Dispara como un relator Cuando nosotros apretamos aquí Hará un clic Entonces cuanto más veces Apretamos Más clics hará Podemos disparar Igual de rápido Que si estamos jugando Al Counter Strike Exactamente Y sin gatillo electrónico Sin averías No se nos va a mojar No va a ir mal en verano Porque los gatillos electrónicos Los que son con un sensor de luz Ni se nos Por agua A lo mejor en invierno Con la humedad También a mí se me han fastidado Porque ha entrado Se ha condensado un poquito de agua Paf Bueno Este sistema realmente va perfecto No podemos hacer la trampa Del binario Que binario Bueno La ATF en Estados Unidos Y las agencias te dirían Que está prohibido Porque cada vez que aprietas Y sueltas Tendría que salir un disparo Y entonces cuentan Lo cuentan como ráfaga de dos Porque realmente es una ráfaga de dos Porque no hay una diferencia Entre hacer Papá Y papá Los G36 de Ares Si que llevan gatillo electrónico Y que tienen ráfaga de dos Pero bueno No necesitamos un gatillo electrónico Porque esto es Papá Perfecto Bueno Tiene dos tornillos Y el tornillo central Que va a enganchar al motor Cuando tengamos que montarlo otra vez Se pone primero este Primero va el tornillo del motor Lo he dicho No le cambiéis el motor Porque dicen Uy es que este motor no pega Que pega más Que el resto ¿Por qué? Porque este motor Da igual lo que pegue O sea lo que pega Solo significa O sea lo que pega esto Solo significa La potencia del imán Que lleva Pero es que eso Está multiplicado A ver Los motores son Electro imanes Electro imanes Necesita una corriente eléctrica ¿Qué significa eso? Que este motor Si lo cambiamos por uno de neodimio Simplemente El de neodimio Va a consumir menos Consumir menos batería Ya está Cosa que realmente Nos va a importar Un peo Porque nosotros le vamos a poner Una batería Que no es del hipo Sino del ion Que tiene 3500 mAh Que vamos sobradísimos Con lo cual No necesitamos tocar el motor Y aparte Al tocar el motor A lo mejor perdemos Esto La función de destensarlo Porque va todo Esta réplica va también Ajustada de serie Que solo la estamos abriendo Para cambiarle esto Cabeza de pistón Con una buena junta Y el pistón de dientes metálicos Repito No necesita nada más No tocarle Absteneros de tocarle nada más Ni siquiera el gatillo Nada, nada Va a rendir Como una réplica De 1000 euros Solo con esta inversión Con esta inversión Ya rinde como una de 1000 euros Bueno Y el hop-up Con esto Y la goma Y el hop-up Solo con eso Ya rinde como una de 1000 pavos Y repito Este sistema es super fiable Aquí vemos que esto es Duro que te cagas Porque es un material Como las reales Le quitamos Después de quitar los tres tornillos Quitamos el pasador Vale Importante Ponemos el selector de disparo En posición monotiro Y al ponerlo en posición monotiro Ya podrá ir hacia arriba esto y salir Luego otra vez para meterla Como esto tiene un sistema especial Para descensar Al meterla Así que tendremos que Uep Aupar esto así con el dedo Para que suba Y repito Que encaje Tiene que encajar con esto Luego al volver a meterla Tiene que encajar aquí Porque si no A ver si vamos a fastiar esto Que esto es una pieza única También de este arma Pero aquí ya veremos Este Gearbox Es una barbaridad O sea esto es muchísimo más fuerte Que un V3 normal A ver Y ya sale esto Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Recordemos Solo hay que poner esto A lo sumo Aparte de eso Si queremos Le podemos poner El Cilindro Un cilindro Que esté teflonado O que tenga un tratamiento Antifricción Yo le pondría este O este o de otro color Pero los que son anodizados De aluminio anodizado ¿Por qué? Porque tienen ¿Veis? No tiene apenas resistencia O sea Parece una sartén Antifricción Vale Aquí lo que tenemos que cambiar Es únicamente esto No vamos a tocar Nada más Porque todo viene Súper bien ajustado Con lo cual Si ponemos esta pieza Lo que vamos a tener Son menos FPS Es que tiene junta Es que tiene A ver señor La junta Te sirve Si tiene el mismo largo Porque si no tiene el mismo largo Y es más corto Como estoy diciendo En esta grabación Pues no vamos a poder Sellar bien la cámara Vamos a dejar este ¿Qué truco tiene esto? Exactamente El truco es Que tiene El mismo Ancho Esto Que esto tiene el mismo ancho Con lo cual No Necesita junta ¿Veis? Por ejemplo Yo le pondría esta Que es así Doble tal La leche Pero ¿Qué pasa? Si ponemos esto Y baila Y baila Pues no Conclusión Dejar el de serie El de serie es el que más FPS da Sobre todo más FPS Con 0,40 Con pesos muy burros ¿Qué significa eso? Que es el que mejor sella No hay otra Vamos a abstenernos De cambiar otra cosa Que no sea Pistones de metálicos La cabeza que selle bien O simplemente el anillo Y como mucho Como mucho Un cilindro De baja fricción Vale Aquí para abrir Lo primero que hay que hacer Para abrir Es Lo primero que hay que hacer Para abrir Es quitar El selector Es esta plaquita Que va aquí Vamos a quitar la plaquita A ver que no veo en esta El estornillador A ver no me acuerdo Este me acuerdo Y así os voy a enseñar de paso Aquí el No toquéis el motor Dejar este motor Repito Es que este motor pega menos A ver, a ver Que pega menos Solo significa Que necesitará Menos corriente eléctrica Para el mismo resultado Si el motor está diseñado Para una potencia Para unos TPA Este motor Con 11,1 Y 20C 25C Entrega los mismos TPA Que a lo mejor Un motor De la crita que está De hecho yo he probado Yo tengo Este es el motor Que ya las expen a eje Muy parecido Pero solo que este motor Es un gama alta de SD El motor no se toca Que nos va a consumir Más batería Si va a consumir más batería Pero rinde como un motor De neodinio No tocarlo No tocarlo Simplemente es un motor Que gasta mucha batería Gasta mucha batería Pero rinde igual ¿Qué pasa? Que lo que no pega Que todas formas Este pega bastante Para no ser neodinio Que no pega No significa que no tenga potencia Significa que va a consumir Más capacidad Más electricidad O sea Para obtener el mismo resultado Va a gastar más electricidad Pero bueno Que nos da igual Porque le vamos a poner Una batería enorme No se toca el motor No se toca el noble No se toca Esto también explicarlo A ver Lo de la manía que tiene La gente de rodamiento grande Los rodamientos tienen que ser grandes Para repartir la fuerza Cuanto más superficie de contacto Más grande Más reparte la fuerza Pero A ver Velocidad El motor va por ejemplo A 36.000 revoluciones 40.000 30.000 El que tiene que ser de alta velocidad Tiene que ser este El pequeño Y repito No hay que cambiarle nada Por eso mismo Porque a ver Este pequeño Es de este tipo de rodamientos Que son los rodamientos Que no llevan ni bola Son los rodamientos más rápidos que hay Luego están los rodamientos de bolas Y luego están los rodamientos macizos Vale A ver El engranaje que gira rápido Es este A lo sumo Este O sea Como mucho podemos ponerle Dejar esto de serie Y ponerle Un par de rodamientos de bola Aquí Pero este se deja macizo ¿Por qué? Porque A ver señores ¿A qué velocidad gira esto? ¿Sabéis a qué velocidad gira? A esta Pa 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 Este engranaje Gira despacio Siempre gira despacio No necesita Y menos para potencia Ser un rodamiento de bolas No Este engranaje siempre tiene que ser Con lo cual Resumen Viene como tiene que ir Engranajes macizos Y el engranaje que va rápido Viene un engranaje Que ni siquiera es de bolas Es un engranaje Flotante Que como mucho Estoy echándole tres en uno Se lubrica Los engranajes vienen perfectos Que son de 7 milímetros Y que Al ser macizos Reparten la fuerza Bien Se dejan ¿Qué pasa? Que cuando tenemos rodamientos grandes Pues sí que a lo mejor Renta ponerle de bolas tal Pero es que no sirve ¿Por qué? Porque este engranaje El engranaje principal Siempre va a ir muy lento El engranaje que va rápido Es el que va conectado al motor Viene preparado Vale Quitamos esto Que es la palanca del sistema este Es un sistema que descensa Este sistema aparte también Vemos aquí que tiene un enganche Lo que hace es que retiene la palanca Que eso está muy chulo Y es que esto lo tenemos aquí Pues si echamos la palanca para atrás ¿Veis? Y hacemos así Mirad ¿Lo veis? La mantiene La mantiene la palanca Y al mantener la palanca Pues se nos queda esto echado para atrás ¿Veis? Aquí lo veis Es la misma palanquita Que descensa el Que descensa esto Abre el Abre aquí Y nos descensa el molle Pues esta misma palanquita También va a retener esto hacia atrás ¿Veis? Así lo echamos para atrás Apretamos Y la mantiene aquí Para atrás Para ajustar por ejemplo El hop-up O esto lo que nos haría Es deshabilitar El blow-up Si mantenemos esto apretado Y echamos esto O sea Si echamos primero esto para atrás Y mantenemos apretado Nos deshabilita el blow-up Porque vamos a tener El pa-pa-pa Directamente Fijado hacia atrás Que para DMR está bien Vale Vamos a quitar el motor O sea Quitamos la Quitamos toda esta pieza Que esto es un añadido Del G36 Y aquí además Tiene el añadido De blow-back La quitamos Vamos a poner aquí En este bar Sus tornillos Vamos a quitar el motor Mira vamos a quitarlo Ya esto ¿Veis? Esto es único Único de los G36 blow-back Aquí miramos el micro-conector Que parra Que es un simple botoncito Es un simple botoncito Que lo tocas un poquito Y oye Esa es la velocidad De disparo de esta arma No hace falta Gatillo electrónico Porque tiene un micro-conector Que está tan bien ajustado Que dispara rapidísimo Es flipante Flipante Lo rápido Que dispara esto Es este botoncito Clic 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 Eso es lo rápido Que dispara esta arma Por eso hay gente que me ha dicho Tiene gatillo electrónico Que no tengo gatillo electrónico Lo que es que esta arma Es una gama alta Tiene un sistema muy bueno Y es como si estuviésemos En el ordenador Haciendo clic 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 Pa Con lo que nos dé Lo que nos dé El gatillo Vale Vamos a quitar el motor No cambiarlo Deja el motor de serie Porque está ajustado perfectamente Todo con su sistema Para descensarlo Y este motor Tiene mucha potencia Simplemente que Vale Tiene mucha potencia Pero consume mucha electricidad Ya está Simplemente que consume mucha batería Si juegas una mañana de DMR Y tienes una batería De mil De capacidad Te la va a consumir O sea La vas a gastar Por eso Batería Siempre intentar Que tenga más capacidad Por lo menos 1300 ¿Por qué? Por el hecho de que Por ejemplo Las lipo Las baterías lipo Cuando se descargan Prefiero utilizar La otra batería tocha Que es del ion De litio ion A una de estas ¿Por qué? Porque estas se incendian Tienen menos capacidad Simplemente que Se descargan más rápido Y se cargan más rápido Nada Si podéis Ya que está replicada Que hay una batería gigante De las De litio ion Y se puede conseguir Una batería De litio De iones Que no es peligrosa Aquí lo vemos El sistema Lo bueno es que Si esta nos estropea algún día Pues simplemente Tenemos que ir a una ferretería Pedir un microconector Y soldarle Y ya está Y esto es el gatillo Señores Esto es el supersistema De superior gatillo electrónico En este caso Es mucho más grande Que otros microconectores De otras marcas Que sí que lo utilizan Por su ventaja Pero por ejemplo La IGA K47 Utilizan este más pequeñito Que esto es más frágil No El G36 utiliza Uno tochísimo Que parece esto Un interruptor de luz De la pared ¿Sabes? Esto es súper fiable No tocarlo El microconector Y la leche Vale Vamos a abrir el gearbox Quitamos esta Pestaña Esto es La tapa de lubricación Que por aquí Es donde se mete la grasa A ver No le pongáis otra cosa No le metáis grasa Al gearbox Por favor Los gearbox solo necesitan Un pilín de grasa Que se pone aquí Y punto Y cuando da vueltas Se encargará de repartirlo ¿Por qué? Primero La grasa de litio Que pone alguna gente Es conductora Podemos joder este motor Si entra grasa al motor Lo jodemos No ponerle grasa Dejarlo tal como está Cuanta menos grasa mejor ¿Por qué? Porque no es una configuración Tampoco de alta velocidad Vamos a potencia Vale Vamos a girar esto Ya le hemos quitado aquí El cubre grasa Le quitamos un tornillo Ya viene con sus arandelitas Y tal Para que no estropeen nada Vamos a quitarle otro tornillo O mejor Mejor quitamos los de arriba primero Porque así veréis Vamos a quitar los de arriba Uno Dos Vamos a ver los tornillitos juntos Y este último tornillo Es el que guarda El sistema de blowback Que si queremos desactivar El blowback Que el blowback Es una palanquita aquí Que echa para adelante Y para atrás Cuando el pistón Echa para atrás O sea el pistón Lo que hace es comprimir El blowback Cuando llega al final Plac Vale Si queremos desactivar esto Simplemente tendremos que quitar Esta chapita Que la chapita se quita Pues quitándole el Ya está La sacamos Ya no hay blowback Quitando esto Ya no hay blowback No la perdáis Vale Hemos quitado los tres Tornillos de arriba Quitamos los dos tornillos de abajo Y ya podemos abrir Vale Ya lo hemos abierto Y al abrir Repito Lo único que vamos a hacerle A esta réplica Es Habéis visto No ha saltado nada ¿Por qué? Porque es una réplica Que va súper ajustada Mirad Esto es lo que os quería decir ¿Veis? Lo único que hay que cambiar De la réplica Es esto Tomad por saco Ponemos esto Y ya tenemos la réplica Preparadísima ya de serie Porque mirad los engranajes Ojo a qué engranajes lleva Y aquí tengo unos Mirad Llevan los engranajes Que son ¿Veis? A ver dónde están Estos engranajes Estos son los engranajes Que lleva esta réplica de serie Engranajes Reforzados Que llevan ¿Veis? De dos piezas Y llevan La pieza De acero Templado O sea Viene con engranajes De acero No está todo De hecho yo prefiero Coger unos engranajes Templarlos yo Y fabricármelo yo templado Pero bueno Ya viene con engranajes Que llevan partes No completo Pero lleva partes En acero templado Estos engranajes Son los que compras En una tienda Por 25 o 30 euros ¿Veis? Los B de SuperTorque Uc También se comercializa Bueno Lleva ya engranajes De 25 euros Engranajes De hecho este engranaje Por ejemplo principal Es templado ¿Lo veis? Que es negro A ver Es negro de verdad Porque está templado el acero No es que esté pintado Aquí la antirebelsa No tocamos nada Lo único que hay que poner Esta réplica Es esto Y una vez metamos esto Ya está Ya tenemos el upgrade Ya podemos ir a la potencia Que nos salga de ahí ¿Qué pasa? Que ahora hacemos para adelante Oh Y con el nozzle de serie No hacen falta Estos nozzle No sirven para nada Solo sirven Para cuando cambiamos Esto Cuando cambiamos esto Si que sirven ¿Veis? Porque como cambia el grosor Tal y cual Con la gomita que llevan Encajan Pero de serie Está fabricado Para que el nozzle Encaje perfectamente Y no pierda Porque es una réplica De gama alta No lo tocamos El nozzle de serie Es un milímetro más largo Y ese milímetro Nos va a fastidiar Es un milímetro Que no se ve casi Pero ese milímetro Hará que este nozzle Sea el que mejor vaya No se toca Solo hay que cambiarle Pistón De dientes metálicos Con su cabeza ¿Veis? Cago en la leche ¿Lo veis? Es que no se echa para adelante No se echa No puede Y esto es el nozzle de casa Increíble Ninguna réplica Que veáis barata Al hacer esto Siempre os va a perder Porque esto está mal No Está súper bien sellado Así que simplemente Este es el upgrade Señores Ya está Ya la tenemos preparada Pistón de dientes metálicos Cabeza de pistón Con una junta buena De hecho si vemos que no Si vemos que pierde No va a perder Por el nozzle Va a perder Porque algunas cabezas De pistón Que nos venden como buenas Llevan unas juntas malas Le ponemos una junta Que sea un poquito más grande O a ver El truco barato De cojo Resumen Lo puedes hacer más grande Esta Le pones otra O directamente Lo suyo Que es lo suyo Señores Gastaros una pasta 20 euros Da igual que sea Más custom tal Una de estas De las que son las mejores Es lo único que le tenéis Que poner a esta réplica Bueno lo dicho Para que vaya bien ¿Veis? Aquí tenéis este pistón Con dos juntas Mirad Bueno Este es el que está puesto También he puesto una cabeza Pero tenéis que ver Que luego El nozzle de serie Que el nozzle de serie Si queréis cambiar Aparte de Del pistón Y la cabeza de pistón Por una de estas pro ¿Queréis cambiar por ejemplo La cabeza de cilindro? Lo que tenéis que ver Es que el nozzle de serie Entre ceñido Que entre ceñido Porque vais a ver Vais a ver que pasada ¿Veis el nozzle de serie? Esto es el nozzle de serie Que es un milímetro más largo Que lo de aluminio Con lo cual lo de aluminio Con su sello tal Nos olvidamos Pues ahora vais a ver Mirad esto Sin trampa ni cartón Sin trampa ni cartón ¿Veis? Lo bueno por ejemplo De las cabezas estas Que son muy buenas Es que respiran mucho ¿Veis? Hace para atrás Sin ningún esfuerzo Con lo cual Va a disparar muy rápido Pero ahora miramos Tapamos el agujero No estoy haciendo trampa ¿Eh? No estoy haciendo trampa Tapamos aquí delante ¿Veis? Y no se echa para adelante Es una puff ¿Oís el puff? Y esto es el nozzle De serie Nos hemos limitado Hemos cambiado también Esto que no hace falta Que no hace falta Que la de serie La de serie también va ceñida No hace falta Simplemente Pistón de dientes metálicos Si es uno que tenga La parte interior Todo de una pieza Sin tener agujeritos O sea, cuanto más robusto mejor Y luego la cabeza Si tiene doble junta mejor Pero simplemente Componer A la cabeza A una cabeza normal y corriente Que lleve una buena junta Porque a veces Las juntas de serie Haríamos así Y perdería aire Nada Le hemos puesto Esto mismo Una cabeza de pistón de estas Con una buena junta El nozzle de serie Apretamos aquí Ya está extendido Está extendido ya Que es la posición de disparar Apretamos Apretamos Y no hay manera De hacer para adelante Esto significa que Vamos a tener Todo el volumen de aire disponible Nada Y con esto Vamos a cerrar otra vez El gearbox Porque este gearbox Ya está listo Nada Esto ha sido A lo mejor Mirad Hemos cambiado El tappet Y hemos cambiado Esto A lo mejor no va bien Esto lo dejo para otro A lo mejor no va bien Pero ya digo El de serie va perfecto La cabeza De cilindro de serie Va perfecta Lo único que tenemos que cambiar Es la cabeza de pistón Y el pistón Por uno bien fuerte Con diente metálico Ya está No se le hace otra cosa Luego a copa Vamos a montar otra vez El gatillo Vamos a ver Este todo puesto Como tiene que cambiar Muy rápido Muy fácil Ya sabéis Habéis visto Que pedazo de engranajes lleva Engranajes negros Que están templados De De dos partes Ya viene con los rodamientos Que debe tener Esto es lo más complicado De todo Encajar el gatillo En el agujerito Encajamos el gatillo En el agujero Apretamos aquí Que se quede todo bien prieto ¿Ves? Un poquito todo así Vamos a que esté prieto No es como una réplica mala Que saltan las cosas Ya está esto metido El gatillo ¿Veis? Ha saltado esto Hay que tener cuidado Que no salte nada Aquí Bien prieto todo Bien prietecito Y cuando está todo bien prieto Vamos a meter Y poner A ver Esto aquí Apretamos aquí delante Para que vaya a su sitio Y por ejemplo Mirad el fallo aquí Es que el Vale El antireversal No se ha puesto Lo metemos Con la ayuda De algo finito Y ya está en el sitio Ya está Ya tenemos el gear cerrado Y una vez Estado el gear cerrado Lo que tenemos que hacer Ya es poner los tornillos Vamos a poner piolos De este lado Sin apretar Porque vamos a ver Que esté todo bien Vale Parece que está todo bien Vamos a poner otro De los tornillos De arriba Que los tornillos De arriba Están Aquí Y recordad Lo único que hace falta Es un buen conjunto De pistón Cabeza de pistón De los buenos Dientes metálicos Esto Y a lo mejor Luego pues Una cabeza O Un Un cilindro O una cabeza de cilindro Sobre todo el cilindro Un cilindro Que tenga Que esté suavecísimo Que no tenga pena rocer Ya está A ver Que esto esté bien Mira lo haríamos así ¿Veis? Lo vamos a controlar desde aquí Tapamos aquí Perfecto Compresión perfecta Y es el nod de serie Habría gente que te decía Uy, llevas el nod de serie El nod de serie Aquí es una pasada Esto es una réplica Gama alta ¿Veis? Ya la tenemos aquí Habría que poner todo Mirad Esto es lo del blowback ¿Veis? Esta palanquita aquí La del blowback Vamos a meterla Aquí Esta lámpara creo que está fastidiando Aquí la de tanta luz Vale Se ve así A ver si se ve así Sí, porque quizás Tenía demasiada luz Con la lámpara esa Vale Mirad, esto ya está Este hardbox está ya preparado Para meter caña Pues nada Le metemos esto A ver, hay que meterlo bien Que es esta posición La parte cuadrada de abajo Vale Ya está ¿Veis? Que tiene que echarse Hay que ponerlo de manera Que se quede hacia adelante del todo Esto ya está Ahora vamos a ponerle su tornillo Que su tornillo lleva Una Arandelita De latón Primero vamos a meter La arandelita de latón Aquí Metemos la arandelita de latón Y luego metemos el tornillo A ver Esto es casi que lo más complicado De poner Pero nada No cuesta ningún esfuerzo De cerrar el gear Porque va todo Tiene cambio de muelle rápido Va todo perfecto No tenemos ni tensiones Habéis visto lo fácil Que ha sido cerrar ¿No? Las cosas han quedado aquí Hemos puesto encima Apretamos aquí Y clac Ya está No se nos ha resistido Para nada Vamos a cerrarlo con su sitio A cerrar todo en su sitio Vale Lo mismo El nobles de serie Y ya hemos visto La pedazo de compresión que tiene Y es un nobles de serie Vale Una cosa El conjunto de motor y gatillo Ya sabemos que es un Es un microswitch Este gatillo es especial De esta réplica Mirad que fácil es ¿Veis? Entra así Ya está Ya lo tenemos Ya está Ya lo tenemos Al disparar ¿Veis? A ver Esto lo está diciendo más o menos Para que os aclaréis luego Para volver a poner las cosas Aunque es el orden inverso Simplemente tenemos que hacerlo Al revés que lo hemos hecho al principio Y no tiene mucha complicación Porque es una réplica Muy bien ajustada de serie Es una gama alta Ya habéis visto Que aunque parezcan piezas Que son de plástico Son piezas que están Perfectamente ajustadas Es una réplica normal Si le tendríais que cambiar El noble Ponerle una conjunta Pero no Esto no es una réplica normal No hay que tocarle nada Esto lo dejamos todo así Motor de serie Vale Ahora vamos a poner esto Que esto es un poco complicadito Que es Del selector Ponemos aquí esta pieza Vale Ponemos aquí esta pieza Esta pieza Va con un muellecito Un poco complicado Y luego esto Que esto es Que se pone aquí Lo tenemos que poner con esto Es un poco complicado también Vale, aquí Así Que esto es del sistema Que tiene De retenida del cierre Aquí Vale Una vez esté aquí Vamos a aguantarlo Con una mano Y con la otra mano Le metemos el tornillo Hay que aguantar Porque si no se va a salir Ha quedado chulo Aquí con este color Pues eso Lo recomendable Aparte de Esto Que esto es obligatorio Que lo hagamos Una buena cabeza Simplemente Si sabemos que es buena Es que cuando la metamos Apretamos Y no tiene que dejar avanzar Pero sin embargo Tiene que hacer para atrás rápido O sea Tiene que coger aire rápido Pero tener compresión rápido Y lo mismo Con el de serie Como mucho Le cambiamos el cilindro también Por uno que sea De bajo rozamiento Con los de aluminio ionizado Y si eso La cabeza Pero ya está No tocarle más Los engranajes Una pasada Los engranajes de serie Son una pasada Vamos a ponerle La tapa El guardapolvos Ya está puesto Veis Este mecanismo Es el que aquí Cuando lo apretamos Al lado del gatillo Veis Conecta con el motor Levantando Y liberando el muelle Vamos a ponerle ya el muelle Le ponemos el pistolete Vamos a ir para regular Esto es un M140 Son 460 FPS De base Importante La guía de muelle De esta réplica Tiene que ser Una Por ejemplo Si se nos rompiese Tenemos que encontrar una Que lleve un tornillo detrás Y si no Le fabricaríamos nosotros Con una chapa Con una chapa Que sea Igual o más grande Mejor más grande Con una chapita Y un tornillo Que sea de este tamaño Le fabricaríamos una Porque Esto necesita Su tornillo Porque sin esto Se mueve Necesita un tornillo detrás Para quedar La guía de muelle Fija Y que no se mueva O sea Que este tornillito de serie No perderlo Y si se rompiese No pasa nada Hay otras guías de muelle Compatibles Pero que tengan su tornillo Si no tiene su tornillo Habría que fabricarle uno Porque esto es lo que hace Que el muelle no se combe Y si el muelle no se dobla El gear Pues no da problemas Apretamos Sin pasarnos Vale ¿Veis? El sistema del lowback Cuando hará para atrás Y esto es un gearbot de serie Solo lo hemos cambiado Recordemos Pistón Un pistón de calidad Con dientes metálicos La cabeza de pistón Con una buena junta Que la junta al final Es lo que merece la pena De hecho Podemos usar solo la junta En una cabeza mala O incluso en la cabeza de serie Yo no lo recomiendo En la serie Porque en la cabeza de serie No llevan Las arandelas Que ayudan el muelle a girar Son unos rodamientos Que hacen que el muelle pueda girar Ya que la guía no lleva Pero en general Una cabeza normal Con que tenga una buena junta O la junta de serie La estiremos Para que se lleve Bueno, lo importante Es que cuando tengamos El conjunto cerrado Y hagamos así Como hemos hecho antes Veamos que Que no podemos echar Que sella bien Vale Ahora lo metemos en el pistolete Que esto va a ser un poco complicado Mirad Aquí lleva un soporte de estos Para los cables y tal No vamos a Esto solo sirve para estorbar Esta piecita Porque se nos engancha siempre Entonces pasamos Vale Vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí Y el truco está En que tenemos que apretar el gatillo Aquí Veis Aquí es cuando tropieza Tenemos que levantar esto un poquito Para que Ya se ha colado Porque esta pieza de aquí Que no está en los otros G36 Nos impide que suba el selector El selector siempre en monotiro Para meter esto Vale Hemos pasado esto Hemos pasado esto Que se tropezaba con esto Entonces cogemos este dedo Y apretamos aquí Esta parte de aquí Para meterla hacia adentro Que es el botón Porque si no el botón va a tropezar Vale Tercer paso El primer paso era Hacer que estos Aguantarlo aquí Para que suba El segundo era Apretar aquí El selector Para poder bajar esta parte O sea el selector El botoncito Hay que apretarlo Para poder Encajar esta parte O sea primero se encaja esta Luego esta ¿Veis? Y tercero Alinear el selector ¿Veis? Aquí Alinear para que encaje con el ¡Pum! Y ya ha encajado todo Lo primero era Levantar esto aquí Lo segundo Apretar el botoncito para acá Para que se meta en su sitio Y lo tercero El selector Dejarlo alineado Para poder bajar esto Ya lo tenemos Ya tenemos el gear Simplemente Vamos a meter un pasador El pasador Vamos a ver Que salga por el otro lado A ver Vamos a ver Vamos a ver el agujerito Que está alineado ¿El agujerito está alineado? Sí, está alineado Vale Cuando está alineado Metemos el pasador Vale Los golpecitos no sirven de nada Si no está Si no está alineado En sus sitios Vamos a ver Vamos a ver Moverlo un poquito Para que esté En su sitio Está en su sitio No está en su sitio A ver Vale Hay que apretarlo Desde arriba Para que esté en su sitio Está en su sitio Si ahora se va a decir Está en su sitio ¿Veis? A ver aquí Ya está El primer pasador Ya está Le pegamos con la parte gorda Del destornillador Cuando ya está alineado Que alinear es apretar arriba Apretamos de arriba Para que se quede Ya está el geros Metido Bueno Ponemos esto Primero el tornillo gordo Que es el de aquí A la cagada Bueno Como este geros No se come los tornillos Y no se habría quedado pegado Este motor Es un motor normal Pero recordad Que no hace falta Que sea un motor de neodinio Porque este motor Consume electricidad suficiente Como para conseguir La potencia De un motor de neodinio Vale Primero metemos este tornillo Que es el de motor Si vemos que no entra Porque a lo mejor No se ha alineado bien Lo que hacemos es Lo ponemos así Y primero lo ponemos Sobre el motor A ver Ya está Primero se mete el de en medio Por eso Porque tiene que apretarse En su sitio Ya está Ahora ya se pueden poner Los de los lados Porque recordad Este material No es nada flexible Y a lo mejor Una jingón Se puede mover un poquito La cosa O una goldenigen Puede doblarse un poco El plástico Y las cosas encajar A la fuerza Aquí no pueden encajar A la fuerza No pueden Porque este Esto es fibra de nylon Reforzada Y es muy duro Vale, ya tenemos el GEAR Llegó un M840 Que se lo acabamos de poner Y ahora vamos a pensar Yo tenía una batería por aquí Batería por acá La batería Batería de 11,1 Pero no es de alta descarga Es una batería de litio Ion No es lipo Pero como nos va a caber En el guardamanos Es una buena opción Ojo, tardan el doble en cargar Tardan el doble en descargar O sea, tienen la mitad de descarga Si por ejemplo Una de 3500 Sería una 30C Una 40C En Li-ion Esto es una 20C O una... No, de hecho esto es menos Esto sería una 15C Existe en Li-ion Que a lo mejor Tiene más capacidad de descarga Ya sería más parecida A una de lipo O si no, usar una lipo Normal y corriente Pero bueno Esto equivaldría A una 11,1 De 10C O 15C De poca descarga O sea, como si fuese Una 1000 mAh Lo que os decía Ya lo tenemos montado, ¿no? A ver, a ver Uy, espérate Que me he equivocado A ver Que lo coja Con la otra mano A ver Que le hemos puesto Ah, vale Así que el selector ¿Veis? No se había quedado apretado del todo Nada, lo moveremos Haremos el recorrido total Para que veamos Que se mueve entero Que está todo en el sitio ¿Veis? Se levanta Se mueve para adelante Para atrás Ya está Ya está colocado en el sitio Y para disparar Nada Pues mirad Aquí Se ha soltado un tornillo Pues lo primero que haremos Era conectar una batería Pegar un partido Si vierais que está todo Pues mirad Esto no estaba en el sitio ¿Veis? Este tornillo No está suficientemente apretado Si vemos que algún tornillo De disparar se nos suelta A ver Sin problema O sea Cogéis el tornillo Lo sacáis Le ponéis una gotita de superglue En la punta Y lo volvéis a meter Que eso simplemente Hará que el superglue Gire con el tornillo Y lo mantenga más pegado Porque a veces A apretar fuerte Nos podemos cargar Ahora ya está Que eso también pasa ¿Sabéis dónde pasa con lo del tornillo? Por ejemplo En las cabezas de pistón Hay algunas cabezas de pistón Que son un poco maluchas Y se desenroscan Y si se os desenrosca La cabeza de pistón Mal Porque imaginar el problemón Que se os salga de repente La cabeza de pistón Dentro del gear En esos casos Sí Así que es recomendable Ponerle lo mismo Una gotita de superglue En la punta Antes de Antes de ponerla Antes de ponerla Y entonces la pondríamos En su Aquí En el pistón Lo pondríamos en el tornillo Con una gotita de superglue Esto no Este es muy bueno Esto es una cabeza Por eso en la cabeza Hay que gastarse bien En estas cosas Estos son los únicos subgrades Que necesita la réplica Porque da igual Lo que os digo Cualquier flipado Que no A ver Ya habéis visto Que hemos hecho la prueba De empujar Y esta Este noble Que es de plástico Es un plástico Que sí Pero está diseñado por Ares Es de gama alta Esto es un gearbos Ares Habéis visto Que esto rinde más Que este ferrolítico de aluminio Lo único que hemos puesto de aluminio Es este Pues bueno Una ayudita ¿Por qué? Porque es de baja resistencia Y ayuda a que la cabeza Tenga menos esfuerzo Igual que estas cabezas Que son profesionales Simplemente es que estas cabezas Al echar para atrás Respiran mejor Tienen mejor esfuerzo Pero vamos Con una cabeza de plástico Con una buena junta Habría hecho lo mismo Y un Con que tenga dientes metálicos Y sea más o menos Deciente de pistón Igual Vale Habéis visto Esto es un muelle 140 Un muelle 140 Joder Como pega esto Vale Es un 140 Ahora vamos a probar El muelle de serie ¿Lo veis? Este motor Como es un motor muy potente Da igual que los imanes no peguen Chupa mucha batería Y tira con lo que sea Mueve un 140 Habéis visto a qué velocidad lo mueve O sea Imaginad un DMR Que dispara así de rápido No podéis dispararlo Yo en los vídeos no disparo así De fusilero sí O sea De fusilero vais a ver Lo chetado que está Esto es el M100 Que da 390 FPS Pero Como le vamos a cambiar el hop Y le vamos a poner un hop up decente Con su nube decente Ya va a hacer mucho más efecto de hop Los 390 Se van a quedar en 350 Van a bajar Le vamos a quitar Ahora si queréis Paso crono Con los subgrades Cuando le meta el hop up Paso crono ¿Veis? ¿Por qué? Esto no se mueve Esta guía no tiene rodamientos Por eso es importante Que en la cabeza de pistón que pongamos Sea una con rodamientos Para que el muelle Gire Sí que pueda girar Sí que puede girar Por eso es importante Cambiar la gaza completa Por una que tenga sus rodamientos Que las de serie no tienen Y esta de serie no tiene Pero vamos a conservarla Simplemente por el hecho De Que tiene su tornillo Porque hace falta Que tenga una guía de muelle Con tornillos Si no tenéis otra con tornillo Que quede sujeta aquí No la sustituyáis Vale Vamos a quitar este muelle Y vamos a poner Donde tengo El muelle De Serie Que estaba por ahí Aquí está Y vamos a comprobar Que velocidad tiene esto Con el muelle serie Y el muelle serie Es un 100 o un 110 O sea es un muelle potente Para el fusilero A potencia máxima Ojo Siempre poned el tornillito El tornillito tiene que ir siempre puesto Si no ponemos el tornillito El muelle se puede mover Se puede mover Y podemos tener un susto Se pone el tornillito El tornillo lo único que hace es eso Que la guía de muelle No se mueva del sitio Con lo cual el muelle Va a ir siempre horizontal Y al ir siempre horizontal Tenemos Fiabilidad ¿Qué es lo que se busca en esta réplica? Esta réplica fiabilidad Mirad este Gearbox Parece un ladrillaco O sea es que es un ladrillo Un Gearbox V2 Es la risa comparado con esto Vale Esta réplica tiene conectado Mi tamilla No va mal Yo no lo cambiaría Sobre todo porque El guardamano G36 Tiene unos huecos muy grandes Y si la batería se mueve Una T-Din Se puede salir Vale Esto es un fusilero Pasado O sea Fusilero 350 FPS Con el hop Con el hop ya subidito ¿Habéis visto esto? Esto es una réplica Que está de serie ¿Qué le hemos cambiado? Esto Una batería Normalita De 11 ¿Habéis visto? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y es el muelle que daba 390 Que nos dará ahora 350 FPS Esto es una locura Pues ya lo tenéis Con estas dos mejoras Ahora ponerla otra vez Es súper fácil Porque se pone Tiene puesta rápida Pero si queréis Os lo enseño cómo se pone Y ya está Y ya tenemos una réplica Que le hemos cambiado dos cosas Y habéis visto cómo disparan Le hemos cambiado El pistón Por uno decente Con los dientes metálicos Una buena cabeza de pistón Con una junta Buena Que es lo importante Que tenga una buena junta Esto no hacía falta Y esto tampoco hacía falta Pero mira Me ha hecho ilusión cambiárselo Porque me sobran piezas Y la batería O sea Hemos puesto 1, 2, 3 piezas La batería Pistón Cabela de pistón El muelle 1, 2, 3, 4 piezas Hemos puesto Más luego la cámara 5 La goma de hookup Y 6 El NU 6 piezas 6 piezas Como mucho Esta 7 Y la cabeza 8 Nada Que valen 10 euros Cada cosa Son Eso Son 60 Por 60 euros A partir de 50-60 euros Ya tenemos la réplica Completamente Ugradeada Ahora vamos a ponerlo en su sitio Y veréis lo súper fácil que es Recordad El cañón corto Si que serían a lo mejor Unos 20 euros Pero eso solo porque Recordad Simplemente hace falta Un cañón que tenga 2 tercios De la longitud total Y que tenga el agujero más grande De hecho Si sobra por ahí algún cañón O de un cañón que sea De marca De marca blanca Es un cañón de marca blanca No se hace falta Y si es de aluminio Mejor Porque lo que importa No es el grosor El grosor no nos va a dar Mayor agrupación Ni nada Sabéis que pasa con el grosor Que normalmente Esos cañones Que tienen más grosor Tienen el agujero más grande Por eso agrupan mejor No porque sean más estrechos Sino porque tienen El agujerito este Donde va la goma Más ancho Eso es lo importante Yo pego A tomar por saco Yo pego 90 metros Llevo un cañón de aluminio Normal Marca SRC Vale Vamos a ponerla a su sitio Y para ponerla a su sitio A ver Vamos a poner la cámara Vale Que no me deje nada Vale El cañón Que en teoría deberíamos cambiarlo Deberíamos cambiar la goma Podéis elegir la que más rabia os de yo Para DMR Iría por una MR-Hop Pero si vais a dejar el cañón de serie Si vais chicos Si vais a dejar el cañón Y chicas Si vais a dejar el cañón de serie Yo buscaría Por ejemplo en la Aliexpress Una Mappelift Monster O va a salir De 75 No porque 75 es DMR Pero por ejemplo La de 60 Vale 8 euros La Monster de 60 Hay que poner una Mappelift Monster Es mejor que la Magarón Os lo digo Lo que pasa es que no lleva colorines Y al no llevar colorines Pues cuesta saber cuál es Con lo cual la gente nos aclara No Monster de 60 Está por el Aliexpress a 8 pavos O si no Ir a cualquier tienda A poner una Mappelift Que más rabia os dé O la MR-Hop ¿Entiendas? Pero lo que tenéis que buscar en la tienda Es un cañón Que veáis que tiene una ventana grande Y que tenga Sea Si este cañón mide 510 Pues uno que sea 2 celsius Un cañón de 350 O un cañón de 400 ¿Sabéis? Entre 350 y 400 El cañón perfecto Y que tenga la ventana grande Una vez Imaginar que ya hemos cambiado Que ya hemos cambiado aquí la goma de Hop-Up Imaginar también eso Que hemos cambiado la goma de Hop-Up Recordar que en el En el La leva La leva que tenemos aquí del Hop-Up Siempre podemos ponerle un trocito de goma Por ejemplo Si queremos que nos tire directamente a 0.40 al mínimo Necesitaremos Que entre la leva Y el nube omega Aquí puesto En el agujerito este que queda aquí Que la leva es lo que se queda arriba Cogeremos un nube Que es este tubito de goma Lo cortaremos horizontalmente por la mitad Con lo cual tendremos 2 tacos de goma Con un taco de ese Simplemente poniendo ese taco Ya subimos la réplica Para tirar al mínimo unos 0.36 0.32 0.36 Que es lo que se llama preconfigurar Que es lo que se hace en DMR muy bestia Pero da igual Bueno, con cambiarle la goma El de Hop-Up por una Mapple La que no más rabia nos dé Tenemos la MR Hop Tenemos la Monster Tenemos la Macaron Le ponemos un nube omega Que el nube es lo que se pone encima de la goma Que tendrá la forma de la goma Y aprieta Y luego está arriba esto Que bueno Que si tenemos otro género de las 6 Que tiene una piecita más grande O queremos poner algún trocito de algo Para que apriete más Al mínimo Pues mira, mejor Bueno, eso Suponemos que hemos cambiado el cañón Vamos a montar Para montar es fácil Esta réplica Fijaros una cosa Los que tenéis una M4 tal Esta réplica es muchísimo más fácil De montar que una M4 Tú fíjate cómo se monta esta réplica Metemos el cañón Esto es el cambio de cañón O sea, fijaros Lo poco que se trata En cambiar el cañón a esta réplica Vale, importante ¿Cómo se pone el cañón? Mirad lo larga que es Madre mía lo largo que es esto Un metro con 0.5 Vale La cámara de Hop-Up Tiene que ir girada hacia la izquierda Al ir girada hacia la izquierda ¿Veis? Se puede meter Y luego giramos hacia la derecha A través, ¡clac! Y ya se queda puesta en su sitio Segundo El Gearbox Habéis visto cómo dispara esto Con el muelle fusilero Madre mía O sea, el semiautomático Es una pasada Lástima que sea tan tocha Para hacer cubre esta réplica Vale, y para meter Tendremos cuidado aquí Con los cablecitos Este material No es muy flexible Que digamos Es lo que me despojonaba ya antes Porque, claro En una Gingon Puedes abrir esto Pero es que Es muy duro Este material No es un plástico normal Es muy duro La cámara así Eso nos ayudamos un poquito A ver cómo nos ayudamos Bueno, ya está Hemos levantado aquí un poquito Por si acaso Y ya la tenemos metida Vale Tenemos el cable este aquí Que se quede así pegado aquí Para que no tropiece Vale Vamos a poner ¿Veis? Ya lo tenemos puesto Ahora que iría Ahora iría Como ponemos La palanca Mirad La palanca ¿Veis? La tenemos aquí Se mete con la culata plegada Culata plegada ¿Qué algo puesto? Metemos esto ¿Qué es lo siguiente? Esto ¿Veis? Esto aquí detrás Si veis que no os aclaráis Para meter el muelle Empujar un poco La palanca hacia atrás Y ya se ve el agujero Y aquí ya metéis Pero vamos Esta réplica se desmonta Toda rapidísimo Yo debería haber puesto Los pasadores En algún sitio más Normalmente los pasadores Se ponen aquí En la culata La culata tiene unos agujeros Así no os veáis como yo Ya está puesto Ahora simplemente sería Lo que sabéis poner todos Que el guardamano Sabéis ponerlo todos Que simplemente meterlo aquí Por un pasador Y el recibidor Igual Pero bueno Que ahora os enseño una parra Que es la parra que os decía antes Recordáis Que el Gearbox Tiene O sea el Gearbox Esto tiene un botoncito aquí ¿No? Pues mirad Este botón Sirve para dos cosas La primera es esto ¿Veis? Acaba de destensar El Gearbox Y la palanca se ha echado Hacia delante Pero es que si nosotros Queremos retener Echamos la palanca Hacia detrás Apretamos fuerte Apretamos Espera con la otra mano Que apriete fuerte Apretamos fuerte Y soltamos Y al soltar Se queda enganchada ¿Veis? Y entonces ya no tendremos Blowback Ni retendrá el Gearbox O sea esto hace Que esto desactiva Desactiva el antireversal ¿Eh? Llevar cuidado porque se activa Pero tenemos la palanca Hacia detrás Con lo cual ya podemos Toquetear el Hop-Up Y para soltar Sería el famoso H-Cash Lab Que es ¿Habéis visto? Ah que mola Esto mola un montón Para atrás Apretamos el botón Y soltamos Y después de soltar Soltamos el botón Y se queda ¡Guau! Como mola Pues nada Ya habéis visto Que con dos simples cosas Por un lado Que es pistón Y cabeza de pistón Codete metálico Si con buena goma Tres cosas La batería de 11 grande Cuatro cosas La goma de Hop Y cinco cosas Con cinco cosas Solo mínimo Que la otra sería El Nub Que recordad Una goma Mappelif Necesita su Nub Con esas cinco cosas Ya tenemos esta réplica Que vais a destrozar En distancia Y en rendimiento Porque habéis visto Como pega semiautomático A todos los que os encontréis Y recordad Aunque sea una réplica gigante Porque normalmente Eso es una réplica Que se usa a tirar lejísimo Llega más que los SPR Esto llega más que mucho DMR incluso Porque es una réplica De largo alcance O sea Realmente Es un MG3-6 O sea Tiene un cañón De MG Su cañón pesado Todo Bueno Aunque sea una réplica Tochísima Tenemos una cosa muy guay Que es El visor de punto rojo De ojo de pez Que el visor de punto rojo De ojo de pez Lo que nos va a dejar Es que si con este cacharro enorme Cuidado con el cañón Que el cañón te tropiezas Por eso también Al meter un cañón interno Que sea un poquito más corto Que sea dos tercios Solo del tamaño total Sabéis que evitamos Evitamos una cosa Que me pasara a mí Con... Bueno, llevo mil años Aquí con los GDC Es que cuando En los GDC Es antiguos Que el cañón sí que se movía Porque era malo Era todo esto de plástico No era como este Que esto es gama alta Lo que pasaba Es que si asomabas el cañón Para que se quedase en el sitio Asomabas el cañón interno Se manchaba de polvo Y si a un DMR Te entra polvo Te hace polvo Literalmente Pues qué pasa O sea que al meter un cañón Que sea más corto Además de contrarrestar Lo que perdemos de FPS Por Hop-Up Lo contrarresta Subiéndolo con Julekrip El peso Al poner un cañón más corto Evitamos al arrastrar el cañón Que claro Al ser un DMR Tienes que llevar la réplica larga ¿No? Porque es un rifle de asalto Hay que ser largo Si no sería un rifle de batalla Vale Al tener un cañón tochísimo Es normal que lo arrastremos Por el suelo siempre entre polvo Pero como el cañón es más corto No se nos va a meter polvo en el cañón Que es lo más importante Porque recordad Como si os meta polvo en el cañón No vais a dar a nada Y esta réplica es Larguísima De hecho lo voy a poner aquí Para que nos riamos un poco Comparada con el tamaño De una M4 Que la M4 dice Ay soy pequeñito señor Soy pequeñito Y esto es una M4 Bastante tocha Para que veáis Qué grande que es el G36 Madre mía Yo te digo Si el G36 es eso El MK12 Por ejemplo El MK12 5-56 Tira 700 metros Y ya es el SPD Que más llega De todos Pues no Los DMR llegan más O sea Esto llega a 100 metros Májime El MK12 Ay Pero claro Es que es más grande O sea Literal Pues ya lo tenemos Ahora le ponemos su batería Esta batería Yo la recomiendo Pero he puesto otra Ahora pondré yo los links Si queréis os pongo links de todo Del pistón La cabeza De todas formas Esto podéis comprarlo en las tiendas Que hay que comprar también En la tienda local O sea En la tienda local Vas a poder tener pistones Con dientes metálicos Cabeza de pistón buenas Baterías buenas Todas las piezas Hay que ponerle Que son 5-6 Las tienen las tiendas El nubo mega Las gomas Mappelifla Que queráis Todo eso lo tienen las tiendas En vuestra tienda de confianza Vais Compráis todo eso Y así si veis Que no viese bien Pues la cambiáis por otra Tenéis garantía Y sabéis Que estáis montando Algo de calidad ¿Veis? Le metemos la pedazo de batería Que lleva esto Que madre mía Que batería más grande Y ya está Puesta la batería Es Bueno A ver Liberamos Esto está liberado A ver Recordad que el muelle De que hace el blowback Al principio Lo hemos estirado un poco Para que meta más efecto Ostras que no le he puesto los pasadores Bueno ahora le he puesto los pasadores Pero veis Ya la tenemos montada No cuesta nada De montar y desmontar O sea Quitáis el recibidor Quitáis Plegáis la culata Para sacar las cosas Que hacen el blowback ¿Veis? O sea quitaría Se plega la culata Se sacan estas cosas De aquí con su muelle Se saca la palanca Y ya sale el gearbox entero Cuidado con el cable Y sale el gearbox entero ¿Sabéis? O sea Rapidísimo todo Y de hecho para cambiar el muelle Solo necesitáis Plegar la culata Pasador Y quitarlo del blowback Esta réplica Se monta y desmonta Como un G36 real O sea rapidísimo Es una réplica para combate O sea Si os vais a abrir Una Milsim Y lleváis un rifle Que llega 65 Incluso 70 metros Porque los 390 FPS Se los vamos a convertir En 350 Es una réplica Que llega lejísimos Es una réplica Que tiene blowback Es una réplica Algunos materiales durísimos Es un rifle real Es lo más parecido A una réplica real Que vais a encontrar Normalmente esta réplica Por eso vale 400 pavos casi Porque es Pues eso La elite Force humana Es O lo que queráis Y aparte Pues las funciones Que tiene reales Vamos a apretar El botoncito mágico Y ya habéis visto El botoncito mágico Acaba de destensar El gearbox Si queremos tener Esto hacia detrás Apretamos el botón Soltamos Y luego soltamos el botón Y ya lo tenemos hacia detrás Con lo cual ¿Veis? El problema de tener esto hacia atrás Esto es para manejar el hop-up No disparar con esto hacia atrás Porque Esto lo que hace es Anular el anti-reversal O sea El gearbox no cicla Anula el anti-reversal Por si acaso No disparar con esto hacia atrás Esto es simplemente Mantenerlo abierto Como la real Para ajustar el hop-up Ya os digo De serie De serie El hop-up Hay que ponerlo al máximo Para que levante 0.25 Con lo cual Os va a dar De serie sin tocar nada Os va a dar 350 FPS El problema está En que como ahora Sella mucho Como ahora Sella mucho Seguramente con el muelle De serie No os va a dar más FPS O sea que ya que estoy Le voy a pasar crono ¿Vale? En un momento Pero de serie De serie sin tocarle nada Con la castaña esta De pistón que lleva Que es la única pega Que tiene esta réplica De serie con el hop Al máximo Levanta 0.25 Dando con 0.20 300 de que cuenta FPS Voy a buscar el crono A parte Le he puesto los pasadores A ver dónde está el crono Y vamos a coger 0.25 De todas formas Ojo Esta réplica A ver Esta réplica Nos viene Esta réplica nos viene Por si acaso Porque recordad Que de serie De serie Si que nos va a dar Simplemente Subiendo el hop up Al máximo Ya levanta 0.25 Incorrectas Y nos baja Y nos baja de 3.90 A 3.50 Porque el hop up Resta FPS Para contrarrestar eso Hay que meter un cañón Que sea un tercio más corto Blablabla Todo lo que hemos contado Y hemos insistido en este vídeo Que los secretos son El cañón de 2 tercios Del tamaño total El hop up Un mape leaf Con su nube omega Y el siguiente paso Sería Bueno Si le queremos poner algún taco Para que el hop up Haga más efecto Se pondría algún taco Entre el nube Y el lever O sea Está La goma El nube Y lo que empuja Pues ahí poner un taquito Para que empuje con más fuerza Bueno Aparte del cañón y el hop up Hemos visto que el gearbox Simplemente Metiéndole un pistón Y una cabeza de pistón decentes Ya tenemos Una compresión perfecta Ahora vamos a ver Lo que antes daba 350 FPS ¿Cuántos FPS da ahora? Porque a lo mejor Nos podemos asustar ¿Qué quiere decir? Que como hemos ganado Mucha compresión A lo mejor no va a subir la potencia De todas formas La réplica Nos viene con un muelle 90 de serie O sea Que después de hacer estos subgrades Si vemos que la réplica va Pasada Lo que haríamos era Que es coger Coger el muelle 90 Que nos ha venido Y ponerle el muelle 90 A ver Vamos a coger el crono Encenderlo 0.25 Si Está para 0.25 Tal Aquí Hacer ruido Es que esta réplica Lo he dicho Es que es muy grande No tengo donde Donde meterla para probarla Se ha caído la bolita A ver Meter otra bolita Esta réplica es tochísima Vale Aquí Ya le he metido Una bolita Esto va a hacer ruido Ay que miedo de ruido Ay que ruido Vale mirar Con el hop up al max Hostia lo que ha dado Mirar Con el hop up al mínimo Que está nos ha dado Al mínimo el hop up No lo hemos tocado aún Nos ha dado 320 FPS Con 0.25 Porque lleva las mejoras Esos son 1.8 julios Tenemos que bajarlo Ahora vamos a subir el hop up Que es como se nos quedaría Cuando le cambiemos las cosas del hop up O sea Con el hop up Para 0.25 Que ruidito eh Cuando apretamos el botón Nada Vamos a subirle el hop Que ya de serie al máximo Es 0 Equivale a 0.25 Y ahora vamos a meterle Vamos a meterle otra de 0.25 Estos son 0.25 verdes Que son las que uso yo Ya hay otro vídeo Que tengo que hacerlo Que es utilizar munición verde La munición verde No la ve el enemigo Y cuando se os asoman A una ventana por ejemplo Con la munición verde Lo cazáis O sea De hecho es las bolas De fusil Las bolas que habría que utilizar De fusilero Porque tú tienes tu réplica Regulada Por ejemplo Esta réplica de serie Con el hop al máximo Tira Levanta 0.25 Pues ya sabemos Que ya van rectas Le ponemos bolas verdes Y nosotros Aunque no las veamos Se las va a comer el enemigo Vale Hemos subido el hop up ¿Vale? El hop up está para 0.25 Vamos a pegar otro tiro Aquí ha dado 1.8 Julio Que es una burrada 320 CS Estoy abollando la mesa Ah vale Perdón Que tenía esto A ver Que pueda coger yo El crono Para tirar Ahí va Que hostia Más grande Vale Vale Mirad Ahora sí Habéis visto Al subir el hop up Para 0.25 Ha dado 1.06 303 FPS Ya va en potencia Ya va en potencia La réplica O sea la réplica Tal como viene Tal como viene Con el hop up Para 0.25 Nos va a dar potencia Ya nos va a dar en potencia Con lo cual Cambiándole algo más El hop up Y cambiándole el nube Bueno Haciendo que de serie Ya tenga Un poquito más de hop up Que lo que lleva Aunque le pasemos crono Con el hop up al mínimo Ya levantará más que de serie Vamos Que el muelle de serie Hay que dejarlo El muelle de serie Es un muelle fusilero Aquí lo vemos Con el hop up al 0.25 Nos da 303 FPS Vamos a hacer otro tiro Por si acaso Porque realmente Ojo Las mejoras que hemos hecho No se notan con 0.25 Las mejoras que hemos hecho Y ojo Las mejoras que hemos hecho Se van a notar Con más peso Con 0.28 Con 0.30 Hasta 0.40 Que 0.40 Es por ejemplo Lo que tiro yo Y tira Y lo digo El nozle La caquita de nozle De serie de plástico Que hay mucha gente Que la ha dicho ¿Cómo llevas un nozle de plástico? El nozle de plástico De serie Está Está dando más potencia Porque es Más largo Es más largo Que los nozle de G36 Ese es el truco O sea Es una réplica Que viene tan bien ajustada Que solo le tenéis que tocar Del Gearbox Estas dos cositas Vamos a tirar otro tiro Me estoy abollando la mesa Ah vale La bola A ver He metido la bola No he metido la bola A ver La bola De su La bola de drag Anem a buscar Ahí va Que chorrazo Lo mismo 300 FPS A pegar otro A ver 300 FPS O sea Ya va un pelín menos De la potencia justa Con el muelle de serie Que es un muelle 100 Vale O sea que ya sabemos Le hemos cambiado Es que mola un montón Lo de pegar al botoncito Este bajo Pues ya la tenemos Tenemos una réplica Que es grande Como su puta madre Bueno Esto lo voy a censurar Voy a quitar las palaprotas Pero tenemos una réplica Que puede servir Con un muelle M120 Por ejemplo Puede servir de MG Con un muelle 140 Corto Confiar siempre En VSTudio Que son los mejores muelles Que hay Porque son más gruesos Y más cortos Con lo cual Se comban menos Pero aparte La guía de muelle Si la cambiáis Por una que tenga Rolamientos Que tenga el tornillo detrás El tornillo detrás Es lo que mantiene el muelle Con la guía Para que no se mueva Pues ya sabemos Ya con estas mejoras Esta réplica Esta réplica Está de tal manera Que Esta réplica Tiene un semiautomático Y en todo O sea Esta réplica va genial ¿Qué pasa? Que esta réplica Vale 150 euros Que es lo que costaba ahora Pero es que esta réplica Yo la buscaba hace dos años No la encontraba Porque ¿Sabéis lo que pasa? Que esta réplica La hace S-T Para Ares Humarex Tal Y hacen una pequeña tanda Digamos que lo que les sobra Y por ejemplo La ha comprado A Spain Arms Y Spain Arms La vende Sin ponerte sus marcajes Hensol Hecker & Koch Tal Al no ponerte los marcajes La coge y te la vende tal cual ¿Qué pasa? Que los dueños de la tienda Pues se ve que tienen muchas réplicas Y han dicho Vamos a venderlas Para hacerla Para darse imagen Y yo que sé O se han equivocado Se han equivocado Porque no me creo Que esta réplica Que vale 300 euros Este a 150 Y de hecho O sea Yo tal como estoy grabando este vídeo Creo que quedaban 5 o 6 en stock 5 o 6 en stock O sea En acabarte esa Lo siento Pero no vais a encontrar Esta réplica A no ser que sea de segunda mano A no ser que Os esperéis dos años A que vuelva a ver esto Lo que os decía Yo llevo dos años Esperando esta réplica Yo tengo una Pero tengo una Que me tuve que comprar El G36 pequeñito Comprarme la culata Comprarme el guardamanos largo De Ares Con las patitas Comprarme el cañón Ares O sea Al final me salió Pues eso Me gasté más de 200 euros Y de hecho Yo no tengo el punto rojo Porque yo tengo la Yo tengo una mira de G36 Y una culata de G36 O sea Tengo esta réplica Pero me la he tenido que hacer A piezas Con piezas del G36 real Pero vamos Que sí Que la que tengo yo es esta Y solo con 4 cosas Dije Madre mía Le he puesto 4 cosas solo Y la réplica me está tirando más Que meterle cientos de euros A una réplica Como una Golden Eagle O un G36 Si podéis adhaceros con este De G36 Porque es la mejor Una de las mejores réplicas Que tenéis en el mercado La única pega es Pues que señores Esta réplica mide 105 centímetros de largo O sea Tiene el tamaño Casi es como si fuese Con una MG Por eso realmente Es que esto es una MG36 En la vida real Se utiliza el MR No se utiliza el MR De hecho es el MR oficial Del ejército español Y por eso Porque esta réplica En la realidad Llega un cojón Nadie realmente Os podría decir Que esta réplica No llega Sobre todo por eso Por el hecho De que Vemos aquí El tamaño de esta réplica Que es una barbaridad Y ahora vamos a poner Una M4 De las largas Y pues mira La M4 larga Es que la verdad Es que muy Muy larga no es ¿Sabes? Muy larga no es Mira aquí ponemos Un cargador al lado del otro Para que queden alineados Y realmente El G36 Quitando la bocacha Le saca 25 Le saca 30 El G36 es 30 centímetros Tiene 30 centímetros Más de cañón 30 centímetros Que es una barbaridad Lo digo Realmente una M4 Una M4 larga Pues es esto Esto es una M4 larga De hecho la M4 lleva El mismo cañón Que un G36C Aquí vemos la comparación Esto es uno malo Y este es La máquina Que esto es En serio Esto es como uno de verdad Es una pasada Y os va a encantar Sobre todo porque Cambiándole esa otra pieza Ya habéis visto como dispara Con la batería de 11 de serie Sin problema Lo veis Enano Enano La M4 larga No llega ni a ser tan grande Como un G36 No el C Sino el K Pues eso La única pega De este bicharraco Es que mide 100-100 centímetros 105 centímetros De largo Pero Dispara A lo que te dé Es que dispara A lo que te dé el dedo Esto es una locura Y luego Ay Ay que Es que es satisfactorio El ruidito este Pues eso Tenéis una Arex Una Arex Ya habéis visto Que lo único que le tenemos que cambiar Es dos piezas Que valen 20 euros O a lo mejor Si compramos una Un poco más calidad 30 euros Bueno Por 20 euros Ya tenéis el Gearbox Ugradeado Por otros 20 euros Ya tenéis una goma de hop A tope Con su nube omega La que queráis La Monster La MR Hop O la Macaron La que queráis Y si aparte Queréis hacer los truquitos Que os he dicho Para ir de MR Para contrarrestar El hop que subís Por lo que ganáis De Hulley Crip Es sustituir El cañón de serie Que esto es extremadamente largo Lo siento Pero esto demasiado largo O sea Los sniper Que vais a ver en el campo No llevan Un cañón tan largo Esto es una tontería ¿Por qué? Porque además Es tan larga Que se nos va a meter Se nos va a meter la tierra Cada vez que apoyemos Nos va a llenar de tierra Con lo cual Un cañón que tenga 2 tercios La regla de 2 tercios Nos va a ayudar A que cuando subamos el hop Nos baje FPS Pero el peso que subamos Nos va a contrarrestar Con el Hulley Crip Que Hulley Crip Solo significa Que tenemos tanta cantidad de aire Tenemos tanta cantidad de aire Que cuando Disparamos bolas ligeras La bola sale Antes de que salga todo el aire ¿Sabéis? Entonces Utiliza solo por ejemplo Una 0-20 Utilizará Un 80% de la potencia O un 70% El resto del aire Se traducirá en ruido Por eso por ejemplo Esta réplica Tal como está De fusilero Con un cañón más corto Con el de 2 tercios Hará mucho ruido al disparar Y eso también es satisfactorio Porque entre el ruido del blowback Y el ruido Que hará el cañón O sea Esta réplica Es que es eso Esta réplica ¿Para qué quieres un gas blowback Cuando tienes una réplica Que se Esto destroza A réplicas de 500 euros A ver si puedo disparar bien Esa velocidad Esto Velocidad Habéis visto como dispara Esto en semiautomático Pues nada Que la disfrutéis Y recordad Yo espero que os sirva mucho Sobre todo para aclararos Con el hop up Con cómo llegar a 90 metros De DMR Con qué piezas utilizar Qué marcas utilizar Y qué no tocar Porque lo dicho Esta réplica está Casi completamente De serie Pues nada Disfrutarla Y recordad Que no os digan nada Porque este bicharraco Es el DMR oficial Del ejército español Bueno Esto es la cena Post créditos Porque no hemos acabado Y es que un usuario Me ha preguntado Que por ejemplo La mira Que cómo podríamos quitársela Y ahora voy a explicar Porque realmente Se quita igual Que la G36 real Y le ha pasado A un chico Al que le he preparado Un G36 como esto Estaba súper encantado Y sabéis lo que ha hecho Un disparo Le ha rebotado Y le ha reventado la mira O sea Si no os fiáis De cargaros la mira O queréis poner un raíl Porque se puede atornillar Un raíl en vez de esto Se puede atornillar un raíl De hecho es el raíl oficial De Hecler & Koch Que se utiliza En el ejército alemán Para sustituir a la mira Pues ahora voy a explicar Cómo se quita la mira Vamos a ver Cómo se quita El punto rojo Que ojo El punto rojo Es una pasada Para CQB Aunque sea tan grande ¿Por qué? Porque es un ojo de pez Hace que veas las cosas Desde como si estuviesen Más lejos Y aparte Tiene un cristal Polalizado Es como si fueses Con gafas de sol No te va a deslumbrar Con lo cual De noche Si alguien te pega de noche Con un láser O con una linterna No te va a deslumbrar Bueno esta réplica Ya solo le faltaría Lo que os he dicho La goma de Hop La que más rabia te dé Para fusilero Yo aconsejo la Monster Aunque sea poco conocida Es mejor que la Macaron Simplemente que son todas De color negro Y la gente No se aclara Es mucho más fácil decir Oye pues ponte la goma verde Ponte la goma amarilla Ponte la goma azul Que son las Las más modernas Pero esta simplemente Tú tienes que pedir Que eres fusilero Pues ponte una 60 Ponte una 60 Y yo por ejemplo Yo llevaba la 80 Pero porque yo soy muy bestia Para la DMR Bueno mira En este caso la 75 75 DMR Que sería una rosa Pues eso Esta por ejemplo La AliExpress Si queréis os pongo un link Si no buscarla Vale 8 euros y medio Y es una de las mejores Maple Leaf que hay Y está olvidada Y os lo digo Esta goma llega más lejos Que la Macaron Llega más lejos ¿Por qué? Porque frena menos Frena menos O sea Es una mezcla Entre La Monster es mitad DMR Hop Mitad Macaron Es un término medio Bueno retiramos el bicharraco este Que ya está preparado Y recordad que ya da potencia Con el muelle de serie Con el muelle de serie Que se supone que iba pasado Ya da potencia Simplemente Con el Hop subido Para 0.25 Ya da potencia O sea La réplica da potencia No os confundáis Con que la réplica de serie No lleva Hop Up O sea De hecho me extraño mucho Que subiendo el Hop Solo levanta 0.25 O sea el Hop Up es No lleva Hop Up No hace casi efecto Que el Hop Up lo que hace es Nos baja la potencia A cambio de levantar peso Se convierte Bueno vamos a desmontar la mira Para desmontar la mira ¿Veis? La mira quedaría así Tiene dos agujeros arriba Con estos agujeros Podemos atornillar aquí Un rail Que el rail por ejemplo Para poner una Scopecam Que es lo que llevo yo ¿Vale? ¿Cómo se desmonta la mira? Paso 1 Aflojar Tenemos que aflojar Los tornillos de regulación De la mira ¿Veis? Va un tornillo aquí Otro aquí Con una llave Allen Al aflojarlos Bailará la mira interior Que la mira interior Es esta ¿Vale? Al aflojar la mira Al Al estar la mira interior Afloja Bueno vale A ver Quitar el asa Lo primero Esto ya sabéis todos Porque se quita de estos tres Hace hacia el asa y se quita Bueno Aflojamos los tornillos de los lados Y luego quitamos El G36 real Es así Bueno Esto del tubo Si que es este un poco diferente En la mía si que llevo uno de De verdad Que le he puesto también a las XM8 O sea que si queréis poneros un tubo real Pero esto es Este tubo va como la real Como mucho Esto habrá que apretarlo un poquito Porque no estará ¿Veis? Está un poco flojo Esto simplemente hay que apretarlo Para que la goma O sea Para que la lente Enfoque bien O sea se quede Porque estos son tuercas Esto es una tuerquecita Para que la lente Este bien enfocada Pero una vez Normalmente de serie Ya vienen bien enfocadas Porque es una cámara alta Y lo miran en la fábrica Esto enfocado No tiene como las Golden Eagle Que a los lados se ve mal No Esta se ve súper nítida Y es una 3,5X O sea Lo mínimo en DMR Son 3 Pues esto tiene 3,5 O sea La gente te dirá Es que vas como que te haces de DMR Tío Es que lleva una mira de 3,5 O sea Esta mira a lo mejor Tiene lo mismo o más Que la que lleva otro DMR por ahí Bueno Y aparte de esto Que esta réplica es muy tocha Bueno ¿Cómo se quita? Aflojamos los dos tornillos Quitamos La goma Que esta goma sirve Para que te sea real De hecho se le pierde mucho Quitamos esta goma ¿No? Con el tornillador la quitamos Al quitar esta goma Nos encontraremos El tubo A ver Me aclaro yo Bueno Al quitar la goma Nos encontraremos el tubo Es que me toca meterlo otra vez A ver El tubo hay que empujar Por eso Porque este material No es nada flexible Empujaremos por detrás Con mucho cuidado Bueno Cuando Lo voy a sacar ya Porque hay que sacar A ver Repito Quitaremos la goma Esta goma Se saca la goma Y nos encontraremos Este tubo Nos lo encontraremos aquí Metido con un muelle Que lleva aquí Que el muelle Lo que hace Si este pedazo de muelle Va metido Espérate No esto es un muelle de cañón Tiene que llevar un muelle Bueno Nos encontraremos un muellecito Aquí a la derecha ¿Vale? El muellecito lo que hace Es contrarrestar Lo que aprietan los tornillos Para dejar la mira En el centro Para dejarla centrada Entonces ¿Qué haremos? Quitaremos con un destornillador El tornillito que lleva Primero sacar esto O sea Primero aflojar Los tornillos Paso 1 Aflojar los tornillos Paso 2 Quitar la goma Paso 3 Con un destornillador Sacar el muellecito Que lleva Y al sacar el muelle Ya se quedará esto Bailando dentro Vale Cuando esto esté bailando dentro Vamos con el dedo Aunque lo vamos a manchar Vamos a empujar Hacia allá Vamos a empujar hacia allá Y entonces se irá haciendo Hacia adelante Cuando esté hecha hacia adelante Ya podremos agarrar Ya podremos agarrar Y podremos tirar hacia afuera Si vemos que no podemos tirar hacia afuera No metamos ningún destornillador Ni nada Que no vamos a cargar la lente Lo mismo Metemos el dedo O metemos algo que sea más ancho Tiene que ser algo Que sea un tubito Que sea más ancho que esto Para que apoye sobre el metal Nunca apoyar en el cristal Nunca apoyar en el cristal Porque lo podemos romper Y esto no tiene repuesto Los repuestos valen carísimos Esto vale 60 rabos El original De Hecler & Bob Bueno Hemos empujado Y ha salido hacia adelante Al salir hacia adelante La podemos sacar Ya sabéis Aflojar tornillos Quitar la goma Quitar el muellecillo Empujarla Para que salga hacia adelante Sacarla con cuidado Moviendo para que salga entera Y una vez ha salido entera Aquí debajo ¿Veis? Aquí tenemos dos huecos En el real es igual Se quita igual Tenemos dos huecos Y por estos huecos Con una llave Podremos desenroscar los tornillos Que atan el punto rojo Y ya quitamos los tornillos Que enganchan el punto rojo Sacamos el punto rojo Lo veis que aquí tiene las tornillas Y ya la tendríamos Los tornillos los guardamos Y aquí Con esos mismos tornillos Desde dentro Podemos atornillar aquí Pues lo dicho Podemos atornillar un rail Ahora para meter la mira Que yo tengo que meterla aquí Porque mirad Al chico que la ha comprado Lo que le ha pasado es eso ¿Veis? Es que el problema Es que esto no es plástico O sea Son lentes de verdad O sea Esta lente de hecho Es muy parecida a la real Y de hecho Me he dado cuenta De que serviría Un tubo real Con fibra óptica ¿Por qué? Porque está preparado ya ¿Sabéis? De hecho es una copia Es una copia ilegal ¿No? No sé yo el copyright Como lo llevan aquí Pero tiene hasta O sea La ventanita esta es funcional ¿Quién sabe si se le podría poner? El tubo A ver No voy a preguntar Lo que vale este tubo Dejen que le dan coco Del ejército alemán Porque este Tiene que valer una pasta ¿Sabes? Si solo este tubo ya Se puede conseguir mínimo Por 60 euros con envío Pues yo te digo Esta réplica Sí Es aconsejable Que si no vais a usar esto O sea Ponerle algún protector Porque si os cargáis La mira Esta mira vale más cara Que la réplica O sea De hecho Esta mira suelta Vale 100 euros Y la réplica cuesta 150 Bueno Si queréis Le quitáis la parte de arriba Y el punto rojo Lo guardáis O el punto rojo Le ponéis A ver Lo mejor sería Ponerle un protector de plástico ¿Sabéis? Porque normalmente Esto lleva aquí una viserita Una viserita de goma Pero la viserita Solo para el sol Ponerle un protector de plástico encima Si podéis hacerlo Porque como es de una bola Os puede reventarla Mira Y nada Vamos a montarlo otra vez Ya sabéis Esta parte ancha Esto no es igual que Real Real no lleva la tontería esta Porque la tontería esta Vaya puesta aquí De hecho esto No funciona aquí Y en Real sí Esto no funciona Esto estaba puesto Vamos a meterla otra vez Vamos a meterla Eso Dijo Josefina Ya está La hemos metido a presión Aquí Y luego otra vez con el dedo Va a salir igual ¿Veis? Y apretamos con el dedo gordo Y sale hacia adelante Apretamos aquí Y ya se queda puesta Esto es lo último Vale ¿Qué haríamos ahora? ¿Veis? Como estos tornillos Están flojos Como los tornillos De ajustar Están flojos Podemos meterle ya Con mucho cuidado El El muellecito Que lleva Que no es este Esperad Voy a cogerlo Y así lo veis Bueno a ver si estoy lo cierto Disculpad Porque es que tengo 200.000 milas De G36 Ahí puestas También para arreglar Porque la gente se las carga Esto Esto Es lo que va En esta esquinita En esta esquinita de aquí Que es la esquinita Contraria a los tornillos Si vemos incluso Que tenemos que aflojarlos Un poco más Los aflojamos un poco más Porque ahora hay que Colocar este tornillo Aquí Con mucha paciencia Lo metemos Tampoco cuesta mucho ¿Veis? Ya está ¿Lo veis? Ya está metido En el lado contrario Porque este tornillo Simplemente es para Hacer contrapeso Para poder ajustar La mira Que es lo que De hecho esta mira O sea No va a permitir ajustarla Vale Ya está puesto Vamos a ponerlo Un poco más hacia adentro Con mucho cuidado Lo mejor es con el dedo Porque el destornillador No podemos fastidiar algo Vamos a meterlo Bueno Vamos a aplicar un destornillador Pero su sitio es este A ver Lo bueno del destornillador Es que mirad Metemos el destornillador Apretamos Hacia abajo Y ya está Ya está colocada ¿Lo veis? Metemos el destornillador Comprimimos un poquito El muelle Y el muelle Ya se mete en su sitio Ya está el muelle En su sitio ¿Qué es lo siguiente? Diréis Vamos a poner la goma No No le ponemos la goma Como ya está el muelle puesto Como ya está el muelle puesto Y hay que ver que esté puesto Aquí Que esto salga a la mira Por aquí también O sea que esté bien apretada Como ya hemos puesto el muelle En este lado Ahora vamos a apretar Los tornillos Este no es E imprescindible Por ahora tener ya abertos Vale Ahora vamos a apretar Los tornillos Para que la mira Se quede bien Y ya está A ver A lo mejor lo hago Parecer demasiado fácil Desmontar las miras Pero tampoco es tan difícil Tampoco es tan difícil Para que se quede Más o menos acero Lo que tenemos que hacer es Bueno Que se quede En el centro Lo que tenemos que hacer Es que el tornillo Se quede justo Al mismo nivel Que el plástico Que el polímero Que la base Si tiene que quedar Al mismo nivel Ni dentro ni fuera Y así más o menos Estará en el centro O si no lo miramos No mira Este sí que hay que apretarlo más Vale pues sí 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 que hay que apretarlo más Vale Lo vamos a apretar Pues mirad Por ejemplo Lo hacemos boca abajo Y así lo vemos Lo vamos observando Hasta que se quede en el centro Vale Esta está en el medio Un poquito menos Como notemos la goma Es fácil Y ahora el de abajo Y veis Observamos Observamos Vamos metiéndole tornillo Hasta que se quede En el centro A ver Ya está En el centro ¿Veis? Ahora tiene el mismo espacio Por los lados Y nada Cuando ya está aquí Nada Necesita más Necesita más Esto Sí de hecho Está esto salido Nada Hay que meterle más Hay que meterle más Por eso la gente Siempre se explica Oye ¿Cómo? Sí siempre se pregunta Perdón ¿Cómo se quita el punto rojo? Y tal No tiene ningún tornillo ¿Cómo diante lo ha puesto? Pues es que va puesto por dentro Es la Es una putada Pero mira No es tan difícil Meter la mira Y bueno También si tenéis un retretaje De verdad Pues se hace así No tiene mucha complicación Y luego para alinear Igual Vale Así más o menos Ya se ve que ha quedado Para ponerle la gomita Esta gomita no perderla Y lo mismo El muelle Hemos metido el muelle Y después de meter el muelle Hacemos así ¿Veis? Ponemos el estoneador En el muelle Lo comprimimos Y el muelle se mete Solo es facilísimo De poner el muelle Hay gente que se vuelve a loca Para ponerse muelle Ahora ponemos la goma Que la goma nos va a servir También de referencia Para ver si lo tenemos Bien centrada a la mira Porque la goma está Está de serie ¿Vale? Y si la goma entra Sin ningún problema Es que la mira está En su sitio Pues no ¿Veis? Le falta un poquito En este lado Apretamos Y a ver A ver Y ahora le falta entrar Por aquí Bueno nada Esto es prueba y error Pero más o menos Para dejarla de serie Os tiene que ayudar La gomita que lleva Porque la gomita que lleva No tiene holgura ¿Veis? Ya está casi Ahora te pide Que la aflojes un poquito De aquí Si vemos que le cuesta A la goma Entrar por un lado Pues aflojamos por un lado Porque meter la presión No ayuda Eso dijo Josefina A ver Eso dijo ella Y ya estaría También podemos ayudar De un destornillador plano O de un taco Para meter la goma Pero dejaríamos la marca Y si no dejamos marca Pues mejor La cosa es que Mientras metemos la goma Si en un lado no se mete Aflojamos o apretamos Para ayudar a la goma A ayudar a la goma A pillar su sitio Y ya está Y así no tenemos que Yo no he tenido que utilizar El destornillador realmente Ya se ha metido todo en su sitio Pues señores ya está Vamos a apretar ahora Al final Así para ver que esté En el fondo Ya tenemos la mira de G36 Vuelve desmontada Vuelve a montar Ahora comprobaríamos Que la mira Este A ver Si la mira vemos Que no está alineada Hay que coger un destornillador plano Bueno Una herramienta Pero bueno Podemos coger con mucho cuidado La uña de un destornillador plano Y apretarla Apretar el enfoque Lo que es girarla Apretar lo que La tuerca que lleva aquí Para centrarla Pues ya está Ya tenemos la mira de G36 Con el punto rojo Quitado En este caso Porque al chico Se lo han Bueno Si Se lo han reventado De una bola Se lo han reventado Porque estos son lentes Son lentes de verdad De hecho el punto rojo Vuela mucho por eso Porque es un ojo de pez Es un ojo de pez Que cuando tú miras por el punto rojo Te metes en CQB Y con lo rápido que dispara Esto en sí No full auto Como si fuese full auto Casi Lo dicho Lo cosa sería que pusieseis pegado Un plástico protector A esto por favor Porque esta mira suelta Es casi imposible conseguir Y si no Pues directamente se la quitáis Os ponéis aquí Se puede atornillar por dentro Con los mismos tornillos Un raíl Si es de plástico Será más fácil hacer los agujeros Aunque lo digo Para HK Supone que hay el repuesto O sea el repuesto se vende Porque yo lo llevo puesto No me acuerdo donde lo compré Si no os lo diría Pero se vende El raíl Para el G36 Se vende Se vende Con estos mismos agujeros Y ya está Y así se desmonta Y desmonta Una mira del G36 Que era el bonus track Y ya sabéis Esta réplica Solo necesita por pasos Uno Ugrades Headbox Pistón y cabeza de pistón Que selle Meteremos ahí Y veremos que sella Perfecto Nada Ya tenemos el head Subgradado Porque viene bestial Segundo La batería Batería de 11,1 Si no ponemos una batería lipo Pues nos ahorramos de gusto Simplemente que las baterías De litio y ion Tienen menos chicha O sea Tienen menos descarga Y tardan Más en cargarse Pero son más seguras No se incendian No se doblan Nos ocupará Todos los guardamanos Pero es eso Como la que he enseñado Habéis visto Lo rápido que tira Pues queman menos El Ya Queman menos el gerargos Y ya sabéis Lo último sería El hop up Y cuando hemos puesto El hop up La monster La MR hop La macarón La que más nos guste Lo pondremos en un cañón Más corto Que tenga la ventana Más grande Y lo último que nos quedarían Los cargadores Aquí Por si no lo habéis visto Ante los cargadores Lo que hay que hacer Es Y con esto Terminamos el vídeo Limar esta parte de aquí Esta parte de aquí Que es la que engancha Clic ¿Veis? Es esta Este ángulo de 90 grados Tenemos que limarlo Un milímetro En ambas partes Que yo lo que hice era Contra un ladrillo Hacer así Traca traca Y con eso ya Los cargadores entran Y salen perfectamente Y si no os creéis Que entran y salen perfectamente Mirad mirad Con que sualidad Lo voy a poner Clic Y entran y salen perfectamente Y con esto tenemos La máquina De guerra Definitiva Para el airsoft Que es lo más parecido Que vais a encontrar A una real Que le den al gas Esto destroza al gas En precio Y en prestaciones A disfrutarla Que le den al gas 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 Dilever